En la ciudad de Morelia, este es el estadio Morelos, poco a poco va presentado una mejor entrada Todavía no se llena el inmueble de la monarquía, pero se espera que conforme avance el primer tiempo Vengan a observar el partido en la disputa de este torneo, la Copa MX Que empezó o resurgió como que a todo mundo le empezaba Ah, no es, pero ¿y para qué jugamos la Copa? Unos dijeron, pues voy a meter chavos, otros dijeron, pues voy a foguear a los que no son titulares en la liga Y de pronto, doctor, empieza a ser consuelo de los que sufren, diría José Alfredo Domínguez Totalmente de acuerdo, ¿no? Los que no han ganado hace mucho O José Alfredo Jiménez, perdón, Domínguez, ¿de dónde lo saqué? ¿Ese quién era? No sé, no sé, jugador del Cruz Azul, pero sí, gracias a Jarita, que más o menos es de la edad de... Perdón por José Alfredo, es mi ídolo, él sigue siendo el rey, doctor Debe estar dándose vueltas en la tumba después de tu sacrierecho asqueroso No, que no pase por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo, doctor Señores, Melin, Cerón, ahí está la Copa, la Copa no se toca hasta que se gana, señores ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, señores? Gracias, buenas noches, saludos Está comenzando, bueno, el protocolo para este torneo de la Copa MX En su ya final entre Monarcas y el equipo de Atlas Aquí salen los dos equipos con sus respectivos 11 mejores hombres para este compromiso Así que ojalá sea un buen partido Es el momento, la ocasión para que se sacudan esos fantasmas de tantos años sin un triunfo Doctor, me emocioné con la salida Por un momento pensé que era la UEFA Champions League que faltaban los listones en el trofeo De ahí en fuera, lo demás, monumental Y Dazaev llevando la Copa y demás cuestiones Señor Cerón, ¿cómo le va? Buenas noches Doctor García, Martín Oli, gusto saludarlos, buenas noches, amigos de Fuerte Azteca, listos Todos le echan mirada a Pispireta Nadie la tocó, pasan cerquita de la Copa Esta maldición que se comenta en Europa Que si la tocas, ahí están los equipos ya en la cancha Venga limpio Venga limpio, siente tu liga Gracias a la princesa, doctor Monumental, espectacular La reina Vilar y el guardameta Pinto le dan un beso La niña parte bien Espejeó la cámara, echó el rostro, regresó una doncella Sí, sí, y Guerrero también a él echó la mano Lo hizo de forma adecuada El árbitro, ahí están el señor Rangel Salinas Y Macías, va a haber himno nacional La situación la merita Es una final de Copa MX Escuchemos el himno nacional Y Macías, va a haber himno nacido Y Macías, que nos preocupara Y Macías, va a haber himno nacional Pero cuando seラ Y Macías lo bajaron De la zona La situación la jerudica Oye! Ficarmen No ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo decía el doctor, 62 años sin título de liga, 45 sin copa, hay camisetas en la grada, doctor, como que adelantándose, que dicen, yo vi campeón al Atlas. Sí, sí, hay una grandísima opción y tampoco es una realidad que ni Monarcas ni Atlas sean nacidos a las finales, ese es otro de los temas, más allá de los años sin ser campeones, el equipo de Monarcas lo hizo en 2000. El quinto título es el que está buscando el equipo de Atlas, hablamos de la Copa, Monarca será su primer título de Copa, insistir, perdió uno por ahí del 65 con el América, cuatro goles por cero. Los dos están necesitados, sin lugar a dudas, de meterle un título al tema de las vitrinas. La Monarquía, el único título que tiene profesional en el fútbol mexicano, hablando sobre todo del máximo circuito, por supuesto, es la Liga de Invierno en el 2000. Ganada en penales en la ciudad de Toluca contra los Diablos Rojos en una agónica tanda, en un partido muy, pero muy discutado, sobre todo, la ida fue para Monarcas, la vuelta fue para el equipo de los Diablos Rojos. Los referis decían eran Guerrero Rangel, Salinas y Macías. Estamos observando a la Monarquía con Federico Vilar Godínez, Pérez, Huiki y Morales, Valdés, Aldo Leao, Montero, Andrade, Cárdenas y Mancilla los dirige Carlos Gusto. Varias modificaciones en relación al partido pasado, Mancilla que no pudo jugar contra Cruz Azul, al lado del partido de Liga, y Montero que Gusto se lo guardó, no está mi compadre el stripper, ¿dónde está Salinas? Necesitamos a Salinas. Nos quiere salvar con la selección, doctor, nos quiere salvar. En otro lado está Pinto, Ponce, León, Erpen, Torres, Ayala, Chávez, el Kikín, Rivera, Santos, Buoso y Bravo los dirige José Luis Mata. Ahora, viajamos con el señor Garay y con otro par de furibundos atlistas, nos dijeron, ojo, ojo con Giovanni León, que es el próximo central de la selección mexicana. Así lo dijeron, veremos si es cierto, a final de cuentas, ahí está la banca del equipo atlista. ¿Por qué me sentaron a Cufre? Es la pregunta, doctor, ahí este es un capitán importante que tiene el equipo de Mata, lo deja atrás y hay como para que le respire la nuca, está muy pendiente Cufre, que es bastante, bastante bravo. Y Gastón Ombledo, si no es por el tema de las canas, podría jugar de central o de centro delantero, porque aparte jugaba así, y Bustos, otro tanto, Islas, pues no. No, Islas también, Islas está casi como cuando jugaba, doctor. Pero partido de fútbol 5 puede jugar, Islas, ¿de qué hablas? No, un fenómeno, Islas. Bueno, todo listo entonces, ojalá que el partido sea bueno. El año pasado fue, bueno, el torneo anterior de Copa MX fue una verdadera película, bueno, ni Alfred Hitchcock se la imaginaba, doctor, entre el Atlante y el Cruz Azul. No vela de terror, nos vemos a penales, aquí esperemos que la cosa sea distinta, por lo menos que tengamos un buen partido, un partido digno de final. No le quiero echar a perder nada, doctor, pero con Cerón en las inmediaciones no hubo un encuentro así como que fantástico. Cerón, defiéndete, por favor, defiéndete. No, seguramente va a ser como el de Dorados Correcaminos, o ese de Cruz Azul-Atlante, goles de portero, penales, todo listo, está todo el espectáculo. Vine desde muy lejos para este gran partido. Sí, sí, ojalá no hubieras venido, pero bueno, no importa, aquí está la parcialidad de la monarquía, feliz de la vida. Mira, algunos ya de forma inadecuada, encima del enrejado, tienen que bajarlos, si no, el partido no puede iniciar. Es así, Melín, si no se baja la gente de la reja, el partido no se puede dar por iniciado. Pues, este, parece que ahí los van a dejar un poco, el árbitro Guerrero está checando ahí con los asistentes, así que va a empezar el juego, Cristian. Mete entonces el silbatazo el referee, el señor Fernando Guerrero, ha comenzado la final de la Copa MX a través de Azteca para todo el país. En la ciudad de Morelia, la monarquía, un equipo que busca clasificarse el próximo viernes a la liguilla cuando enfrenta al Puebla contra el Atlas de Guadalajara. Un cuadro que vive siempre, siempre en la penumbra del descenso en los últimos años, que tiene el colchón llamado Atlante, pero que ahora solamente piensa en la Copa, en tratar de dar una vuelta olímpica luego de 45 años. El doctor García es de los pocos privilegiados que alcanzó a ver todavía, tibiamente, al Atlas campeón, doctor. Tiene 44 años, tengo 44, no se hace ridículo. Arriba, sacaba con la cabeza tratando de prolongar la llegada en zona ofensiva, el cuadro que dirige el señor Mata. La tocaba Flavio Santos. A ver qué es lo que puede desarrollar el propio Santos. Flavio Santos. Ojo con el Quiquín Rivera, dejando la pelota en corto hacia atrás, otra vez se angulan con Amaury Ponce. Flavio Santos se prepara con la pierna derecha, metía el centro, habrá tiro de esquina. Será por la punta diestra, el córner beneficia al cuadro visitante. El equipo rojinegro, la llamada furia, la academia, las margaritas, los zorros, 80 mil apodos. Tiene más apodos que títulos, el Atlas, una cosa impresionante. Los amigos del balón, que en alguna época eran realmente fantásticos en lo que es el respeto y el manejo de la pelota. Aquí está la academia, va a pegarle con combo hacia afuera a Amaury Ponce. Llega Amaury, la pone al primer poste, muy flojito el cobro, la saca Mancilla con la cabeza. Recuperación para el cuadro de Mata. Atención que cuatro y ahora cinco elementos buscando centro, la pelota va al segundo palo. Podría llegar Matías Bozo, quiso rematar. Es eliminado en zona defensiva, lo hizo Rodrigo Godine, rechazando con la testa. Habrá otra vez movimiento de manos que le corresponde al cuadro visitante con Bravo. El Quiquín Rivera, una copia, es un gemelo a distancia del Quiquín Atlantista. No seas infame este. En rostro. Sí, sí, porque en cuanto a virtudes me parece que me quedo con eso en Rivera. No es en rostro. Ah, ok. Amaury, Amaury, engancha Ponce, el Atlas quiere, viene el disparo, la saca Wiki. Otro tiro de esquina más a favor del cuadro rojinegro. Empieza a ganar, digamos, Ponce que se recarga sobre esta zona, juega como lateral por derecha. Ni Morales ni Cárdenas, Cárdenas juega mucho más adelantado. Morales todavía no le agarra el tiempo a el Amaury Ponce. Se está haciendo una moda con el Atlas, ahora lo platicamos, señoras y señores. Cinco buscando posible córner, que va al segundo poste. ¿Podría ser de esa forma? No, la termina cobrando otra vez al primero. Se la sabe de memoria Mancilla. Piden infracción contra Montero. Estamos con ustedes muy cerca de la actividad, señor Cerón. No pasa nada, solo el árbitro va y le dice a Lucas Ayala, tranquilo, Lucas. Si se termina marcando la falta, va a ser balón parado. El Atlas busca coronarse como visitante, como lo han hecho los dos campeones de la anterior Copa MX. Cruz Azul y el equipo de Dorados. Ahí está el señor Mata. Lo increíble es que empiezas a generar algunas pelotas detenidas en favor. Y Ponce parece ser que piensa, no importa, vamos a tener 10 o 15 más. Dos tiros de esquina que no superaron el primer poste. Jefferson. Llega Jefferson. Es el cambio de ritmo. Se equivoca con la pelota en el medio sector. La había recuperado el boliviano Chávez. Este es Omar Bravo. Regresaba el balón Mancilla. Atención otra vez con Rivera. Da el giro y va hacia atrás. Empieza a circular desde el fondo el cuadro atlista. Le tiran una papaya literalmente a Miguel Pinto. Y el capitán la prolonga perfecto para Mauri Ponce. Hace la recepción. Queda de frente al arco. Pegado por la banda Flavio Santos. El cambio de juego viene para Bravo. Lo va acompañando Rivera. Puede ser de primera. Inteligente. La estaban armando bien. Godínez rechaza. Qué bien se perfila Godínez. Es un cambio de juego realmente excelso. Rivera que juega por detrás de los tres delanteros. Bravo por izquierda. Bozo por el centro. Flavio Santos por derecha. Y Rivera se mueve libre, digamos, como un número 10. Es un segundo delantero. Aquí lo utilizan como un, digamos, un media punta. Pero hace este tipo de diagonales que eso ayuda muy bien. La gente del Rojinegro alentando en la grada. Llegaba entonces la barrida que deja a Bravo. Y tocan desde medio sector. Se van organizando con Chávez. Viene Erpen. La pone pegada fuerte, rápido para Santos. Y Santos trata de desbordar. Sigue Flavio. Metió la mague. Se quitó Morales. Sigue Flavio. Le pega de pierna derecha, señor Melín. El balón se escapa. Se va desviado. Atlas. Atlas en cuatro minutos. Es un poco más que Monarca. Sí, comienza mucho mejor el equipo visitante. Los Rojinegros. El que está muy nervioso en ergúmeno. Es el director técnico Bustos. Ya en un par de ocasiones ahora lo hace con Jefferson. Ya también mandó llamar al Chema Cárdenas. Y también a Morales. Es que la saga, en especial la saga por el costado izquierdo. Ha dejado llegar sin problema a los ofensores. A Mauri. La saga con la cabeza responde desde medio sector. En primera instancia, Cristian del Recodo Valdés. Avanzaba al doleado. No puede con Jefferson. El taconazo. Habilitando desde el fondo a Mauri. Arriba viene la pelota buscando a Matías Bozo. Pedía en falta por parte de Pérez. No la entregan y por consecuencia, aquí está Federico Vilar. El capitán de la monarquía. Es increíble. Pero basta que el Atlas llegue a una final. Para que cada persona que uno se cruza en la calle. En un restaurante. Todos son del Atlas ya, doctor. Es el equipo más popular del país ahora. Sí, sí, sí. Parece ser así. Es cierto que la ilusión y esta esperanza. Después de muchísimos años. De encontrarse con un título. Desboca y crispa las emociones. Se dejó venir una muy buena parcialidad. Como bien dice usted. Del equipo atlista. Debo reconocer, doctor García. Cuando viene el pelotazo largo. Federico Vilar. Federico. Tranquilo. Porque aparte primero no se perfila bien. Va corriendo hacia atrás. Luego perfila del lado izquierdo. Y tiene que componer la figura. Para perfilarse del lado derecho. Pedían una mano. En ningún momento se marcó. Guerrero dijo sí. Sí la vi. Pero me parece que no es mano. Y por poco sorprenden a Federico. La quiere el recodo. Se la dan a Wiki. La instrucción es Pérez. Dejan en corto con Aldo Leao. Engancha el colombiano de la selección. Ya clasificada la Copa del Mundo. Peckerman lo vio y dijo. Este me lo traigo. Cómo no. Montero. Cambió de ritmo. Desparramó a tres. Toca y abre. Atención. Cambiaron papeles con Mancilla. Van al rincón de la cancha. Difícil pasar para el chileno. Presenta el dulce. Y toca en corto. Otra vez se mueve Montero. Montero amagando. Montero que quiere. Intentó pase. Incluso autopase. Sigue Montero. Engancha Montero. Gol. Gol. De Monarcas. Apareció Jefferson. Apareció con todo. Quiso meter autopase. Salió al rebote. Llegó. Recorta. Pinta y define. Contra la barrida. Señoras y señores. A los seis y medio. Ya gana Monarcas. La final de la Copa MX. Se equivoca. Tanto Ponce. Como Giovanni León. En no despejar. Y Montero tiene premio. Porque el tipo. Sigue buscando. La pelota se ensucia. Se empantan. Es circunstancial. Aquí lo estamos viendo. Primero Giovanni. Y luego tiene Ponce. Posibilidad de despejar. No se vuelve loco Montero. A su muy buen recorte. Sobre izquierda. No pierde el perfil. Remata de pierna zurda. Uno por cero. Gana el equipo de Monarcas. Señor Melín. Se revienta la tribuna. Revienta también la banca del equipo de la Monarquía. Es un genio este hombre Jefferson Montero. Indudablemente el hombre distinto. El diferente en la cancha. Por el equipo de la Monarquía. Cuando peor estaba quizá. El momento anímico y futbolístico de Monarcas. Le estaba paseando la pelota el Atlas. Llega este hombre. Y marca el primero para la Monarquía. Golpe de autoridad. Que coloca Monarcas en la cancha. Primera jugada más o menos. Que insinuaba en ataque. Y termina decretando el uno a cero. No pudo hacer nada en el fondo. El conjunto rojo y negro. Incluida la barrida de Goyo Torres. Vamos a ver qué es lo que puede sacar desde el fondo Godínez. Rebote para Gregorio. Goyo Torres la deja con Chávez. Y Chávez en el medio sector se empieza a complicar. Prefiere dejarla en corto. Abrir ligeramente para Lucas Ayala. Vienen desde atrás. Levanta la cabeza Facundo Erpen. Este en Amaury Ponce. Llega en la marcación el Chema Cárdenas. La pelota va completamente regalada. Escuchamos a Cerón. Sí, la banca del Atlas se lamenta muchísimo lo que es el gol. Es la primera jugada que llegaba Jefferson, Mancilla, Leao y compañía. Lo mostraron en las semifinales. A Monterrey le dieron un baile en el segundo tiempo en el TEC. 3 por 0. Y ahora la primera que tienen a mojar y a cobrar. Monarca se pone adelante. Abrazo muy afectuoso con Bustos. Lo decía Melín, es una cachetada, es un latigazo. Porque el que manejaba mejor la pelota, sobre todo ser cargado del lado izquierdo. Esto es muy importante. Hay duelos individuales que se van desarrollando. Si bien es cierto Ponce y Flavio Santos le empezaban a ganar a Morales. Del otro Laredo. Y estamos viendo a Montero. Está obligando a Amaury Ponce a también atender cuestiones defensivas. Cosa que ahí Ponce sufre. Si Ponce tiene que ir para adelante, el tipo sabe. Cuando tiene que defender no es tan dúctil. Avanza Monarcas, nueve minutos, señoras y señores. Dos al área buscando el centro. La pelota va y desde el fondo ha rechazado como caiga el propio futbolista número dos. Hablamos estrictamente de León. Continuamos con las buenas noticias. En agradecimiento a tu preferencia. Fútbol Azteca tiene para ti otro auto. Edición especial. Escribe en tu celular un mensaje con la palabra Fútbol 40400. Participa y quédate con el auto de Fútbol Azteca. Envía Fútbol 40400. Llévate este regalo, ya lo sabes, nueve y medio. Jefferson anda inspirado. Le metió un manotazo a Amaury. No lo puede sostener. Está clarísimo que Ponce Montero en duelo individual contra la portera del Atlas va a acabar padeciendo y sufriendo. Llevamos pocos minutos y cada vez que Montero le propone un duelo individual lo acaba realmente exhibiendo. Inclusive se ahorra Melina hasta la tarjeta amarilla porque no tiene que ver la calidad de la falta sino la cantidad. Ponce ha cometido muchas faltas en poco tiempo. Y Guerrero, el árbitro, le dice, son dos, como que avisándole que a la siguiente ahí le saca ya la tarjeta amarilla. Ah, bueno, Montero, 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 Montero. La pelota pega en el travesaño, doctor. ¿Qué pasó con Pinto? Andaba en los Andes, andaba pisando uvas. ¿Qué le pasó a Pinto? Primero despeja muy mal y de pronto Montero, que ya lo decía Melín, tiene de pronto rangos como de loco, bien entendido el concepto. Entonces capaz de tirarse cualquier irreverencia, voltea a ver a Pinto, lo ve mal paraíceps, ahí te va a la escuadra, la pelota pega en el travesaño, de milagro no es el segundo. He hecho bastante rostro Pinto, luego como que dijo estaba todo perfectamente calculado Manuel, Manuel Melín. Pues este, simplemente hay que observar el viaje de la pelota, no echarle confianza, es lo que tiene que hacer este hombre Pinto, que tiene experiencia, por supuesto. Bueno, estuvo en la Copa del Mundo de Sudáfrica, no jugó un solo partido, era el segundo, pero bueno, tiene experiencia el muchacho. Tocó otra vez Monarca, se va preparando el centro, la pelota es rechazada desde el fondo. La había sacado en buena manera Torres, le cometen infracción a Bravo, pelota detenida que es a favor del equipo de José Luis Mata, una escuadra que está acostumbrada a este tipo de circunstancias. Su historia así se lo demanda, siempre contracorriente el Atlas de Guadalajara. Sí, a final de cuentas, si hablamos del Atlas, tenemos que ponerle la palabra sufrimiento, no permanente, ahí viven, saben convivir con eso, otra vez el remate de Montero, y si bien es cierto, Pinto pone la mano izquierda sobre el travesaño, ligera confianza. Lo que significa esta parte del gol, no solo es que si lo metes o te lo meten, es cómo reaccionas, y Monarca, más allá de meter el gol, automáticamente toma total control de la circunstancia. Atención con Andrade, toca y mueve por la banda, se va presentando Mancilla, viene y lo marca León, le presenta el dulce, trata de girar, es complicado, sigue Mancilla, toca y busca, atención con la jugada, Aldo Leao, hace el movimiento, señoras y señores, ahora en el medio sector el Recodo Valdés, vienen con el veterano Carlos Sagrán Morales, otra vez Andrade, se van preparando, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! Apareció Edgar Andrade, vio adelantado a Pinto, le pegó de primera y adentro, Monarcas 2, Atlas de Guadalajara, cero es la Copa MX, quiere grito de campeón la Monarquía. Impresionante el fierrazo, si bien es cierto, la pelota no llega, no es tan escorada, pero otra vez, es dos contra uno, Aldo Leao, se bota, la controla Andrade, ni siquiera voltea a ver al portero, ni siquiera voltea a ver la portería, aquí lo estamos viendo, el tipo la pisa con los tachones, le pega un fierrazo, no es culpa de Pinto, la pelota se levanta y baja de forma sumamente violenta a la espalda, señor Cerón, dos porteros, le decíamos, Monarcas metió gol, quiso el segundo, y segunda cachetada, realmente terrorífica a la gente del Atlas. Está dando golpes de autoridad, que ni ellos se la creen, están festejando con todo en la banca, y Edgar Andrade ya nos ha demostrado, ¿no? Este tipo de hoja seca, como le llaman, que le pega para arriba, inmediatamente baja, le hizo goles a la América, a la Azteca, ha hecho buenos goles en la liga, tirando de esta forma, en palma, espectacular, es un golazo lo que hace el de Monarcas. Las reinas en la grada festejando, doctor, ya se están colocando la corona de campeón, los hombres de la monarquía y las damas, por supuesto, así le pega Andrade. Sí, es impresionante, ¿no? Uno tiene que celebrar este tipo de gestos técnicos, es fantástico insistir, el tipo ni siquiera voltea, sabe perfectamente que cuando viene la descarga del colombiano, la va a controlar y le va a pegar a gol, ¿no? Y de pronto se encuentra con que empalma también la pelota, insistir, que se levanta y baja increíblemente de forma, insistir, violenta, detrás de la mano derecha de Pinto. El Atlas, insistir, está bloqueado, está inconsciente después del primer gol, ¿eh? Doctor García, me están comentando mis células de información que en la cabina de programación de Azteca, en el tráiler está Don Decio de María, el alto comisionado del fútbol mexicano. Le pedimos que no toque nada, por favor, no vaya a hacer la de malas, ¿no? Por supuesto, sí, exactamente. Le mandamos besos, abrazos y arrimones, por supuesto, también a nuestro buen Decio. Bien, Don Decio, ya ve cómo anda la selección. No toque nada, Don Decio. Por favor, venimos bien con la copa, Don Decio, hasta ahí, hasta ahí, por favor. Abrazo para Don Decio. Se relama el bigote y poco más. Está para el Oscar, ¿eh? Está para el Oscar, Don Decio. Parece que nos están mandando un mensaje sumamente violento de parte de Azteca María. Nosotros mandamos abrazos de regreso. Nosotros damos amor, más allá de que nos insulten. Sí, a mí me mintan la madre y les mando besos. Es así, doctor, amor por insultos. Así es, si Paco de lado lo hace en la isla, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros, hombre? Estoy contigo, Paco, a muerte en la isla. Viene la pelota en medio sector. En 15 minutos está ganando Monarcas. Las anotaciones a los seis, Montero, a los 12, Andrade. Así se quiere consagrar por primera vez campeón de copa en su historia. ¿Cómo está, Bustos? Lo veo bastante, bastante contento. Sí, ya está, pues, más tranquilo. Arrancó muy nervioso, tenso, ¿no? El técnico de Monarcas con estas dos anotaciones. Le ha cambiado totalmente el rostro. Y es que Monarcas se ha acomodado muy bien en el campo. Y sí, está. Súper, hiper, mega sacudido el Atlas. A ver cómo responde el rojinegro. Carlos Adria Morales, tocando en corto otra vez con Wiki. La pedía Jefferson, se la dan primero al Chema Cárdenas. Rebote para Wiki. Con soltura la ponen para Pérez. Abren la cancha para el autor del segundo gol, Andrade. Viene y engancha hacia adentro, sigue Andrade. Se mete en problemas, no hay inconvenientes para Yala. La tocó el Kikín Rivera, Gregorio Torres. Ahora Chávez en el medio sector. La quería Flavio Santos. Primero la hacen en cortito con Amaury Ponce. Otra vez, dan instrucción de los hombres del Atlas. Chávez trata de comandar en el medio sector. Regresa Monarcas hacia su propio reducto defensivo. Rebote en Bravo. No le puede entrar ahora el rojinegro. La monarquía lo está ganando el cuadro local. Dos a cero de forma holgada. Luego de unos diez minutos incipientes. En donde parecía que el Atlas trataba de ser mejor. Ayala. Otra vez. Organizan con Chávez. Abierto Amaury. Sigue Chávez. Se tarda el boliviano. Carece de cambio de ritmo. Como el cuadro visitante mantiene. Monopoliza el esférico. Pero no hay otra velocidad. No hay un toque distinto. Quiso meterle el cuerpo. Atención con el desarrollo para Kikín Rivera. Sigue Rivera. Engancha a Rivera. Qué bien la hizo. Sigue Kikín. Disparo. Carambola. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡A no bueno! ¡A no bueno! Bravo. Hubo silbatazo, doctor. Pero esto fue como en el billar, doctor. Y no fue en la esquina. La número ocho. Qué grandísima jugada de Rivera. Decíamos de esta parte que funciona como, detrás del centro delantero. Esta es una maravilla, ¿no? Esta capacidad del engaño, de amagar, de tirar realmente un amago. El remate va para cualquier parte. Le pega en el lomo a Valdés. Le pega en el lomo a Flavio Santos. Y luego abanica el buen Omar Bravo. Ya había fuera de lugar. Pero bueno, empieza a soltarse Rivera. Desde esa posición, si él viene a jugar de espalda, se le va a complicar. Si empieza a tirar este tipo de diagonales a la espalda de los centrales, Rivera podría empezar a encontrar la pelota. Montero está siendo atendido, señor Melín. Sí, parece que hay sangre en el rostro de Jefferson. Aquella jugada en donde el Amaury Ponce le mete el codo, ¿no? Al rostro. Lo están atendiendo. No hay ningún problema. Va a regresar al campo. Lo han floreado a Jefferson. Viene la pelota para el Quiquín Rivera. Aguanta Rivera. Toca y descarga. Piden dos en el área. Se van tardando. Flavio Santos la quiere al segundo poste. Bravo no puede. Digamos que si Bravo empieza a ser el organizador Miserón por la banda izquierda, así la cosa no va. Sí, ya se empieza a poner un poquito más complicada. Bravo hay que ponerlo en el área. De nueve. Que encuentre las pelotas. Bravo que está jugando sus últimos partidos. Este y en la fecha 17. Y se nos van las chivas. El Goyo Torres. La tocó para Bozo. Bozo la quiso dejar. Ya al final se pierde la oportunidad. ¿Cómo va el Guadalajara? Pues así se dijo. De ahí vino. No, no. Pero luego de pronto los atletes dicen no, no, no se va. En el draft algunas horas fue de chivas y dijeron en Atlas. Espérate, tienes contrato. Acá tienes que jugar. Un día del draft allá en... ¿A quién se están peleando? ¿Van Persi? Eso esté malo. Tampoco es que nos sobren muchos jugadores de la liga local, ¿no? No, no, espérame, espérame. O sea, tampoco nos... ¿Cómo? ¿Nos sobran muchos? No, doctor, pero yo sé que usted es un amplio defensor de Omar Bravo. Me acuerdo cuando dijo que el Cruz Azul había hecho la contratación del siglo. Me tardé porque la hizo la asesina. ¿En qué temporada, doctor? Llega al centro. Señoras y señores, remate. Ahí está. Ahí está Bomper, si mexicano. No la pudo definir como correspondía. Rebote. Erpen con prácticamente el autopase quiso tocarla y terminó él yendo por el esférico. Revienta a virar. ¿Cómo es para el Guadalajara que ya se está peleando a Bravo? ¿Qué necesidad tendrán de tratar de levantar como sea? Nigeria contra México. La revancha. La final a las 9.45 de la matina desde los Emiratos Árabes Unidos. El próximo viernes a las 9.45 por el 7. Los esperamos. Y luego México contra Nueva Zelanda. Le pegan al Kikín Rivera. Ya lo sabe. El miércoles de la próxima semana a las 2 de la tarde también por el 7. Esa fue la falta de Wiki. Empieza a participar más Rivera y de pronto parece ser que la posesión de la pelota ya la equilibra el equipo del Atlas. Hace algunos minutos solo la veía pasar. Circulaba muy bien el equipo de Monarcas y Atlas ya logra por lo menos el primer paso para meterse al partido no es meter el 1 sino sencillamente hacerse de la pelota y parece ser que el equipo del Atlas lo empieza a lograr. 28 metros y medio lo que separa el Atlas de descontar en esta final. De meterse de lleno otra vez en la Copa MX. Un torneo que podría solventar algunas cosas. No todo el desastre administrativo que tiene este club pero sí por lo menos levantar el ímpetu de muchos futbolistas que a veces se quedan meses y meses sin cobrar. Ojo con lo que pasa en este cuadro de Primera División. Llega el disparo de Gregorio Goyo Torres la manda completamente desviada. ¿Cómo está la banca de la monarquía? Bueno, ya detectó algo Bustos y manda a calentar a Ruiz. Iber Ruiz está calentando no le gusta lo que sucede quizá en el medio campo al cuadro de Monarcas así que hombre calentando por la monarquía. A final de cuentas juega con un contención que es Valdés normalmente siempre está acompañado ya sea de Aldo Leao o de alguien más. Ahora juega como único ancla por izquierda Cárdenas y por derecha Aldo Leao. De pronto en algunas ocasiones en escasas ocasiones Cristian Valdés queda muy muy solo contra dos contenciones que es Chávez y es Lucas Ayala. Tal vez por ahí podría venir el tema del ajuste. Otra vez en el césped está Montero. Hago así porque se le juntó a la Mauri Ponce y cae al césped Jefferson Montero viene el árbitro le pregunta ¿sabes en dónde estás? ¿dónde te encuentras? ¿todo bien? No se levanta Jefferson ahora sí con ayuda de Guerrero y le está diciendo que le metieron un codazo otra vez. no codazo pero sí extiende el brazo y se impacta en el antebrazo yo no sé si como Montero vende realmente una novela realmente tres varos se tira como si casi hubieran estado matando porque si hay contacto otra vez le gana Montero el doble individual tira la pelota larga arranca y necesita Ponce una moto para alcanzarlo estira el brazo si no lo habrá vendido tan grave por ahí Guerrero saca ya la tarjeta amarela porque si era falta y tercera ocasión que Ponce tiene que recurrir a la falta para sostener a Montero que le está ganando de todas Largo trazo de Ponce la baja Bravo tres al área sigue Bravo insiste por el costado insiste en ser un extremo ahora que al final la distribución es así es Flavio Santos por derecha Bozo como centro delantero y Omar Bravo como un digamos media punta extremo interior por izquierda así es la distribución de Mata y al meter a Rivera también por atrás de Bozo es muchos delanteros centro de Quiquín Rivera la quería agarrar Flavio Santos rebote entonces para Amaury no va a llegar nunca saca desde atrás Carlos Adrián Jefferson Montero se trata de quitar a Herpe le mete el cuerpo el número 5 siguen luchando siguen todos saca desde el fondo como puede León recuperación para la monarquía que cada vez que quiere y cambia el ritmo en zona ofensiva puede ser peligroso tocaba el recodo Valdés la dejan con Morales otra vez Valdés atención el taconazo de Mancilla que bien habilita el doleado tienen Andrade tocaba para Mancilla tenía abierto Andrade el colombiano se tardó de pronto este tipo ve cosas que los demás no ven y cuando no se la tiene que dar ahora se la tira en algún momento intuye que que se va a abrir y que Herpe no va a seguir a Mancilla y busca filtrarle el mismo Herpe señor Belín y otra vez está lastimado del brazo derecho y ahí se duele demasiado está lastimado otra vez se acerca el árbitro no se levanta el jugador de latas y bueno permiten que entren los médicos para que atiendan al jugador atlista y tuvo que ver con esta reyerta que tuvo con Montero le decía Montero realmente es insostenible mano a mano es imposible que tú lo puedas mantener es mejor que le hagas el dos contra uno ahí Herpe medianamente logra hacerlo y acaba en esa jugada sale sacudido del brazo del antebrazo del codo del lado derecho se mueve Cufré a calentar correcto el argentino que fuera mundialista en Alemania 2006 ahí está calentando que también fuera titular pero hay unas cositas ahí en el club que lo regresan viene lo separan regresa ahí está y calienta como que pues lento así que digas que violencia el calentar ni que picote no está picando sencillamente va tranquilo esperando a ver qué pasa con Facundo Herpen casi 24 minutos a los 6 y a los 12 monarcas ha dejado los dos goles que lo podrían catapultar como el nuevo campeón de la Copa MX en frente el Atlas y esta malaria de décadas sin poder dar vueltas olímpicas hoy con otra grandísima oportunidad ahora con el partido contra corriente desde atrás la levanta León la quiso sacar en el medio sector Recodo Valdés atención que viene Bravo y Bravo organizando media cancha sigue Bravo la pide Flavio Santos se muestra el 26 ahora queda de frente lo marcaba a distancia Carlos Adrián Gregorio Torres hasta aquí el Atlas bien después en lo importante le cuesta trabajo largo pelotazo posición adelantada bastante bastante clara de Matías Buoso de pronto de pronto digamos esta distribución que Mata pone de inicio que es jugar con dos extremos que es Flavio y Omar Bravo los dos se desesperan empiezan a jugar por el medio y de pronto vemos a cuatro delanteros del equipo de Atlas en una radio de 15 metros cuadrados todos por el medio o sea esta ansiedad que provoca ir abajo en el marcador 2 por 0 que no se esperaba nunca esta situación ahí está aquí se lastima cuando cae Facundo Erpen se lastima ligeramente el gol le pisa Montero la mano derecha y ya se la vendaron y está de vuelta señor Merín ahí está sí de inmediato se reincorpora a esta batalla que gana el equipo de Monarcas no lo hemos comentado pero Carlos Adrián Morales está jugando su décima cuarta final en el fútbol mexicano caramba todo un hombre récord este muchacho sí ¿sabe usted cuántos ha ganado o no? cuatro también todo un récord ¿no? también sí 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 pero hay que estar ¿no? hay que estar en catorce finales aparte es indestructible este tipo es indestructible pensamos que Ramoncito no Carlos Adrián el hermano fuerte de la familia sin dudar algunas ese carrito le mandamos abrazo a Ramón siempre decían es que no se ganan finales hay que estar hay que jugarlas está clarísimo que lo de Morales es una nota increíble catorce finales yo por eso estoy con el doctor jugó media y ganó una perfecto doctor como siempre mi porcentaje de efectividad es ciento o sea es como Big Papi usted ¿no? más o menos si vamos a ganar a las finales ya se hizo esta frase que nunca nadie ha dicho ¿cuál es doctor? a las finales se ganan no se juegan perfecto como siempre usted es una eminencia la voy a patentar no vaya a ser que nos quedan copiados ¿otro? ya doctor ya pare uno ya no sabe ya viene usted con carta documento doctor ya viene con abogado Flavio Santos se enga... ¡Flavio! y se violenta Rivera con total razón o sea de pronto encuentran este tipo de posibilidades dentro de todo Flavio Santos ha logrado generar esto está completamente solo Rivera es cierto intento una jugada de estas de gol de bandera Rivera está totalmente solo para controlar y rematar insistir hay mucha ansiedad en las piernas y en la cabeza del equipo a pegarle de larga distancia Federico Vilar saca desde atrás con autoridad León prolongaba Bravo no puede Matías Bozo tampoco Chávez ¿qué pasa con el señor Mata? no pasa absolutamente nada piensa está ahí pues buscando la forma de arreglar las cosas el partido ha caído un poco Atlas fue generador en los primeros minutos Monarcas hace los goles y otra vez Atlas intenta reaccionar los que platican mucho son Jorge Torres el auxiliar y Gastón Obledo pero ya en un segundo plano acá con los jugadores en la banda oye el Atlas es un infierno doctor todo lo que pasa dentro de este club es una pena porque viene permeando a la institución en este caso futbolística porque como clubes sociales son espectaculares sí fantástico bueno inclusive están a la venta así fácil y claro nada peor que eso si es un concurso hay entre 80 socios 120 mil 150 no sé cuántos son que unos se ponen de acuerdo que unos sí tienen varo que otros no que por orgullo unos no quieren recibir dinero de nada o sea es un verdadero congal el Atlas y eso no le ayuda al equipo de fútbol al draft normalmente van más directivos que todos 125 son los directivos del equipo del Atlas y mira que nos contaron que hay 2-3 socios de varo pero en serio como que dicen yo compro al Real Madrid y con el cambio y con el cambio seguro mata diciendo donde nos vendimos a meter se llega el tercero llegaba el tercero el remate el remate es flojito de Chema Cárdenas nunca se esperó hizo una mala recepción en cuanto le llegó la pelota yo no sé si él piensa que está fuera de lugar que no lo está a fin de cuentas es habilitado aquí el despeje largo vuelve a ganar Flavio Santos Santos llega Flavio da la vuelta que dejaba con Matías Rivera Rivera Quiquín tenía para impactar desde el fondo ha rechazado Godínez que está haciendo un buen partido el futbolista que tiene Monarcas por la banda de la derecha viene Choca ahora le había pegado a Bravo parecía falta no la concreta el referee Fernando Guerrero trata de enderezar la nave Aldo Leao van partiendo por la banda de la izquierda entonces con Jefferson cambia de ritmo y engancha es un demonio sigue Jefferson lo bajaron a Mauri ya lo de Mauri es grosero ha metido 27 faltas increíble y esta es la cuarta ahora sí no se lo perdonan le hicieron literalmente sándwich ahí a Jefferson Montero no lo dejaron pasar si el tipo los puede rebasar se va solo enfrenta Pinto y marca el tercero para Monarcas y ahora Omar Bravo se va de la boca y le están sacando amarilla pega un pique Omar de 25 o 30 metros para reclamar no la falta o la tarjeta sobre Ponce sino que a él no le marcan que tal vez tenía razón en que era falta el reclamo es inadecuado sin lugar a dudas le dice de todo a Guerrero hace lo propio se gana la tarjeta amarilla decíamos esta estabilidad emocional y mental que se necesita cuando las cosas no vienen bien porque así parece para el Atlas por el marcador porque pierde totalmente control en el presupuesto en el inicio en el proyecto es decir vamos a buscar la pelota apretamos desde la salida y de pronto los 10 minutos al inicio le funcionan lo sacude en gacho y no ha logrado todavía meterse ya equilibró el trámite del partido pero sigue sin meterse al juego y está clarísimo que las pulsaciones las tienen muy elevadas no las controlan ya decías lo de Ponce es grosero pero es que es es un tipo que en el plan en el plan del partido si lo pones con Montero está clarísimo que tienes que saber que va a perder de todas en media hora aquí en el tercero Monarcas le pegó a Andrade la fola seca venía bajando vuela el guardameta Miguel Pinto rechaza habrá tiro de esquina será por la punta de la izquierda es a favor del cuadro Michoacano la monarquía que quiere ganar lo que nunca ha conseguido en su historia que es una copa del fútbol mexicano hablamos en este caso de la modalidad del torneo en el nuevo formato que tiene la federación mexicana ya tiene una liga en el invierno 2000 que buen cobro de Andrade y que bien recorre la portería Pinto no se mete en broncas le mete los dos puntos tiro de esquina efecto hacia afuera le va a pegar entonces Carlos Adler Morales Herpen marcando a Wiki cinco buscando posible remate señoras y señores defienden del Atlas nueve futbolistas viene y dialoga el señor Fernando Guerrero con los protagonistas del área a Mauri Ponce que está completamente nervioso Herpen ahí está Godínez buscando posible remate atención con el esférico podría ser agradable intenso interesante la hacen en corto Jefferson engancha se quita de inmediato a Chávez por poco la hacen penal buscaban el tercero el centro ahí está ahora Aldo Leao le pega la tapa a León otra vez casi le recargan con toda mansilla da vuelta en dos ocasiones no puede avanzar saca desde el fondo el cuadro visitante a ver si se arma el contragolpe Quiquín Rivera pedía un falta a la concreta en balón que le corresponde al cuadro rojinegro continuamos con las buenas noticias en agradecimiento a tu preferencia FUT Azteca tiene para ti otro auto ya sabes manda FUT al 40400 desde tu celular participa y quédate con el auto de FUT Azteca envía FUT al 40400 escuchamos al señor Melín y ahora que comentabas Cristian de Monarcas ganar su primer título de copa pues también sería entonces coronarse por primera vez aquí en este escenario lo relatabas muy bien la final con el Toluca la gana en la bombonera pero aquí no aquí no ha levantado un trofeo el equipo de la monarquía con solicita indicaciones hablamos del señor Mata técnico de la academia rojinegra devastada últimamente por los directivos llega el trazo largo de el futbolista Aldo Leao el centro sobre la marcha no había nadie para posible remate en este caso le había pegado Andrade la saca León buscaba Bravo también Bozo gana en primera instancia rebote entonces para Chema Cárdenas Wiki se le venía la night la toca con Carlos Adrián vaya machucón de faul espantoso no hay problema para Erpen en el medio sector se viene organizando Chávez deja la pelota filtradita muy dócil para Matías Bozo el San Galen contra el Valencia en la Europa League el jueves a las 11.50 de la mañana por el 7 mientras Aldo Leao se vuelve un mariscal de campo soberbio sublime que si bien es cierto se recarga como un medio por derecha Chávez que está completamente solo porque Chávez al boliviano no lo marca nadie el problema es que no circula no acelera no camina hacia adelante no asiste bien y mientras digamos el tipo virtuoso de un lado es el generador nato de todo lo que sucede dentro del campo para Monarcas Chávez no se involucra en lo más mínimo Andrade autor del segundo gol un futbolista con mucho juego en los pies el tema es su indolencia me parece que Andrade el día que se concentre más que verdaderamente piensa en su potencial podría ser destacado en el campeonato mexicano la única derrota de Monarcas en la Copa se produjo contra el Atlas ahí está la información ¿qué pasa? ¿quiénes calientan con el visitante? está toda la banca del Atlas ya calentando ya hay Irbarraza Rodrigo Millar el chileno Alan López Juan Bigón Leandro Cufre Carlos Nava y Daniel Cisneros y ahorita me acuerdo hablando de Toluca esa final que el Atlas llega el centro Bozo sale como dice el doctor luchando por la justicia y más allá y lo se viene Billón doctor totalmente como Bozla a final de cuentas dejan completamente solo tanto Codines como Pérez abandonan a Bravo y a Bozo y si no sale de esta forma Vilar podríamos estar hablando del primero del Atlas la hizo bien el guardameta Federico Vilar recuperaba Flavio Santos toca en corto con Chávez este Chávez hay que empezar a exigir un poquito es el Diego no sale de esa zona aquí te la toco yo doctor si si totalmente acuerdo porque aparte de insistir juega completamente solo tiene totalmente libertad siempre recibe perfilado de frente pero si no no pasa absolutamente nada no pierde la pelota pero tampoco genera nada Matías Bozo quiso para Omar Bravo desde el fondo perfecto que pelota la quería Montero no la creyó no la creyó Melín Montero volteó a ver al asistente número 2 esperando a que levantara la bandera no la levantaron se equivoca Montero otra vez si va y agarra la pelota enfrenta Pinto y es gol de Monarcas no levantan la bandera porque Montero abandona era fuera de lugar pero como dicen en mi pueblo tú corre luego que marque ¿no? no sea tramposo doctor no sea tramposo cuando escuches el silbatazo tú te paras por fin aparece Chávez en una zona importante que iría con Omar Bravo pero el holandés mexicano del doctor García no ha podido hasta el momento medio sector avanza con mucha perspectiva Chema Cárdenas ya picó Mancilla se tarda mucho cuando quiso filtrarla con la zurda se la alargó y Herpen lo tapa y hace un gran movimiento grandísimo movimiento hace Mancilla este clásico movimiento de buscar la espalda le gana perfectamente a Giovanni León queda mano a mano en el fondo y Cárdenas no se da cuenta de ese movimiento a la espalda y por eso no lo puede asistir ¿cómo es eso doctor? ¿me acerco para que no me la des y me alejo para que me la avientes? así es fácil y claro y más como es doble movimiento diría el Tuca Ferretti si la quiero atrás me boto y pico a la espalda no me diga doctor conceptos muy burdos a mí me la que me han contado como creación y ocupación muy bien ay bueno a mí sí lo ustedes un poquito más añejo bueno doctor más arcaico yo soy ochentero doctor lo más artístico o sea lo ustedes burdo lo más artístico lo mierda de Kenny los eléctricos para arriba doctor hasta ahí tampoco me está exigiendo más un saludo para que ni una diosa ¿qué te parece? en el medio sector 36 minutos otra vez Jefferson Montero levanta la cabeza en cuanto aprieta el acelerador hace lo que quiere Mancilla casi se revienta la rodilla tratando de tocar sobre la marcha de espalda la portería para habilitar al propio Montero a Maury Ponce que lejos está Ponce de ser el futbolista que surgió en el Toluca que se fue vendido en diamantes al Guadalajara insistimos ok entiendo que Ponce es un tipo con condiciones ofensivas pero si tienes ahí a Montero en algún momento vas a tener que defender cuando aparte si eres lateral derecho tu primera tarea es defender bien a la Maury Ponce empezó tirando algunos centros cuando fue obligado a defender ha sido realmente un desastre casi casi como un cono los que alientan los que alientan con todo en la esquina de la cancha de Monarca son los de la furia rojinegra el pueblo atlista está ferviente afición que verdaderamente apoya siempre esto es lo mejor del Atlas sin duda pero lejos es realmente increíble como están y están y están y puede haber amargura y decepción y caídas y malos manejos llegaba bravo a ver bravo a ver bravo sale Vilar la tiene Bozo 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 disparo piden penal piden penal para adentro hay penal señoras y señores la academia rojinegra quiere quiere revivir todo mundo como loco empiezan a exigirle tarjetas la de crédito la de débito todas empiezan con los gritos guerrero tranquilizando las aguas manotazo de Godínez van contra Lucas y su lechita y a dormir señoras y señores le llega a Carlos Adrián Morales en 38 minutos puede haber final doctor García si puede haber partido muy bien lo de bravo se olvida de querer ser el generador de juego hace una muy buena diagonal gana la posición se le alarga la pelota otra vez Vilar en urgencia en urgencia hace lo adecuado va con los pies le quita la pelota y de pronto llega Matías Bozo hace un buen control no hay ni duda alguna es una una atajada que ya la firmaría Buffon Vilar ya dice Buffon Vilar mano izquierda se tira como Dios tarjeta roja no hay ni duda alguna un lujo hay que ser sumamente cuidadosos voy ganando 2 por 0 sabedor de que si toco la mano si toco la pelota con la mano me voy a ir y aparte es penal y es un hombre menos es un lujo innecesario es preferible que sea gol te quedas 2 por 1 y te quedas con 10 hombres aquí puede ser 2 por 1 atajado es de notable y sobresaliente porque aparte va hacia la derecha y dice como ahí está mi manita izquierda y puede haber partido como Kempes en el 78 como la hizo Suárez en el 2010 contra Gana así se lanzó Carlos Adrián Morales estuvo espectacular todo ilegal pero espectacular la atajada no es usted aplaudiendo este tipo de cuestiones la atajada es increíble porque aparte luego como que esconde la mano y dice que Guerrero se tardó como 3 horas en darse cuenta que era tarjeta roja de hecho se la marca el árbitro asistente se aventó como Gudiño ah caray ahora ya está de moda Gudiño también al César lo que es del César quien va a cobrar Reinaldo Gueldini doctor que es la distancia de Bravo es Omar es Omar dice usted el holandés mexicano ahí está Omar caray señoras y señores silbatazo viene Bravo viene Bravo viene Bravo viene Bravo gol gol del Atlas aparece Omar Bravo define a la basa del palo izquierdo y así descuenta para el cuadro rojinegro señoras y señores tenemos final de Copa MX el Atlas va contra la malaria contra su historia va contra todo quiere ser campeón en Morelia llega y define Omarcito así era contra Portugal padrino pero bueno ya ni siquiera me quiero acordar doctora Jengelsen Kirch metió dos goles en esa copa el mundo cállese por favor y besele a los pies Omar Bravo no levanta la vista en ningún momento decide desde que arranca que va a ser parte interna al poste más cercano así la tira Omar Bravo e insistir ahora hay partido un gol menos pero tiene un futbolista más cuando el partido parece que estaba prácticamente liquidado liquidado que visión tenemos doctor yo siempre he estado con Bravo siempre he estado contigo a muerte Bravo que jugador eres un cínico asqueroso que no importa somos varios 40 minutos y medio que pasa con Bustos se le viene la noche a Monarcas o no Melín pues no lo puede creer Bustos lo que ha pasado el partido pues está ahí no para para el Atlas también para Monarcas si obviamente le pesa no la ausencia de un hombre la salida tiene que ajustar y ya lo hace con el Chema Cárdenas que va a ocupar el lugar que deja Morales miles de aficionados del Atlas de Guadalajara nunca han visto campeón a su equipo y de todas maneras sienten los colores rojinegros en el alma siguen a la escuadra en todos lados están presentes con la furia con la academia con los zorros avanza Monarcas que juega con 10 quiere el tercero llega Andrade filtra y toca señoras y señores Cárdenas llega el disparo la tapa pinto en el fondo con la pierna derecha evita la caída ya se la saboreaba avancilla que sigue exhibiendo fragilidad de el equipo de Atlas en la última zona ojo que ahora Flavio Santos mano a mano en el área Santos tiene que encararse tarda sigue Santos barrida en dos ocasiones dos oportunidades como evita la caída desde el fondo Chema Cárdenas y ahora sale con elegancia al doleado y cambia el ritmo cuando lo vienen a marcar se agranda y mete el taco exige a Montero y la riesga pelota que termina tapando Flavio Santos hay movimiento para el Atlas de Guadalajara esta es la que tapó Pinto es Pérez el central por derecha que aparte conoce bien ese sector ha jugado muchas veces como lateral por derecha Atlas hace bien detona las emociones más allá de jugar bien o no jugar bien fuera el lugar de Bozo provoca el partido y de vuelta y Monarcas toma esa situación le conviene al Atlas que el partido se vuelva largo y de vuelta a Norte Sur calienta un futbolista de Monarcas va a la cancha ya el señor Olvera amiguitísimo Melín no quiere sorpresas no quiere nada Carlos Bustos y no deja que transcurra el tiempo falta poco para que termine este primer tiempo pero no importa aquí va a lanzar de inmediato a Olvera para que vaya a cubrir la saga le va a pegar Federico Vilar se toma algo de tiempo cuando lo tenía controlado Monarcas apareció una ráfaga de furia por parte de los rojinegros y terminó con la mano de Morales el penal en contra la expulsión y el descuento del Atlas se va el hombre del segundo gol una buena notación la que hizo el chamaco Andrade a final de cuentas tienes que ajustar hace lo adecuado Bustos y sobre todo intenta con este movimiento antes de que termine la primera mitad frenar esta parte insisto tan virulenta del Atlas que es provocada por la jugada de Bravo el remate de Bozo la tarjeta roja y la mano de Morales llevó en cobro de Domar Bravo de penal con este cambio aparte de adaptar y adecuar la última zona del equipo Monarcas viene a jugar como un lateral por izquierda es intentar llegar a buen puerto terminar la primera mitad sin que el Atlas siga haciendo daño con muy poco los últimos minutos el Atlas hizo daño una muy buena diagonal insistir se olvidó Omar Bravo de venir a jugar junto a Chávez picó al fondo y ahí encontró premio adelanta líneas automáticamente el cuadro visitante quiere presionar a la Monarquía que lo ganaba con tranquilidad 2 a 0 a los 6 y a los 12 pero apareció Omar Bravo y a los 39 ha descontado y de esta forma tenemos un juego agradable interesante sobre todo para lo que quede en este primer tiempo y obvio el complemento puede ser tremendamente emotivo nos contaba el comisionado Melín que habría penales de forma directa ¿no? si hay empate no hay tiempo extra de inmediato nos iríamos a la tanda de tiros penales hay un incentivo afortunadamente ahora que está ahí Decio de María hay un incentivo al que gane esta copa enfrentará al vencedor del siguiente torneo de copa y el que gane será México 3 para acceder a la copa Libertadores en el 2015 una de las cosas para calentar un torneo digamos complementario que es la copa MX es esto o sea ponle un premio realmente deportivo eso lo hace bien ¿no? la liga con la copa es un premio muy muy agradable tarjeta amarela para Godínez llegó tarde por detrás hay tarjeta amarilla para el lateral derecho yo siempre también he estado con Decio siempre he estado a su lado con el señor de María ¿cómo no? la mano que mece la cuna dice usted ¿no? sí básicamente y bueno y con Justino estaba hasta antes de que nos empezáramos a hundir con el Titanic y Justino la sub 17 perdónanos Justino no aplica o no el problema es cuando crecen doctor de chamaco somos los dioses ya somos potencia doctor el problema es cuando vienen creciendo y si no veo los de la selección ahí está mi ahí está mi potro Gutiérrez ¿no? está mi grandísimo comandante en jefe que eso va a evitar que eso suceda le vamos a meter 5 a los nigerianos y luego los va a formar bien el potro Gutiérrez muy bien continuidad para el potro por favor continuidad aquí está Mauri sí señor dos minutos más de este entretenido primer tiempo usted parece que está en un velorio pero bueno está muy bien me parece perfecto qué bueno qué bueno que te la estás pasando bomba ahora señores no sé si sea mi imaginación pero empieza a llover ¿cómo? no entendí o sea estás en la cancha sientes que te cae agua y piensas que está es que no sé realmente cayendo agua o me lo estoy imaginando perfecto múltiples patadas quieren que se compense doctor García la gente se pone loca en la grada pedían roja señoras y señores también su lechita y a dormir Omar Bravo se va se va se va se va y se fue como cuadrangular doctor lo decíamos al Atlas a propósito detona las emociones de pronto la pelota es por el medio no hay ni duda alguna le mete una patada intenta apretar Omar Bravo se iba puesto a Pérez la tarjeta amarilla es complementaria ya había sido tarjeteado por reclamar aquí es una patada sobre sobre Pérez en esta búsqueda de insistir de hacer el partido muy violento en la parte emotiva y afectiva se equivoca Omar y en pareja el asunto de los futbolistas en la cancha no hay ni duda alguna segunda tarjeta amarilla adiós buenas tardes se lo venía comentando doctor Bravo no está se lo dije pero usted no me cree está no está está no está está no está muy bien y ya no está sí sí ya se fue sí señor le dije doctor esta inestabilidad no puede ser así no podemos estar doctor por eso un día somos dioses y otra vez somos lacayos no puede ser no podemos andar del tingo al tango doctor caray y usted sigue pensando que Nueva Zelanda caminando no sí bueno ya y a esta altura pienso que hay que trotarle un poco no para ganarle pero sigo pensando que cuatro se van a comer aquí en el Azteca perfecto viene la primera parte lo gana Monarca dos por uno los goles los hicieron Andrade que ya se fue de la cancha y Montero el primero descontó Bravo que también en este caso ha sido expulsado los dos equipos con diez volvemos la cancha del estadio Morelos esta es la Campos Camp tenemos cambio estamos en el terreno de juego movimiento para el cuadro visitante el rojinegro señor Cerón así es así es hay cambio para el equipo del Atlas doble cambio ingresa Cisneros con el ciento seis Daniel Cisneros además de el señor Leandro Cufre salió el Goyo Torres y el amonestado Sergio Amaury Ponce pues ahí están jugándose sus cartas José Luis Mata tratando de salvar pues ya no digamos el semestre sino como que décadas que mañana otra vez es la historia de luchar por la permanencia en primera y buscar solventar el tema institucional pero para el Atlas sería refrescante abrir de nueva cuenta una vitrina hace rato que no encuentran ni las llaves ojalá ojalá por el bien de una institución tan importante tan atractiva con tanto folclor como es el cuadro rojinegro pues este equipo encuentra el rumbo lo más pronto posible ha comenzado la parte complementaria entonces ya no está el Goyo ya tampoco está Amaury en la cancha Cisneros y el propio Cufre el centro buscando Matías Bozo intentaba remate el hombre que en alguna ocasión con un cabezazo le dio vida a México para avanzar al hexagonal de la CONCACAF doctor en Canadá si totalmente acuerdo Erpen viene a jugar como un lateral por derecha en lugar de de Ponce que salió y Cisneros ocupa la posición de lateral por izquierda en lugar ya se mencionaba del Goyo llegaba Chema Cárdenas Ramírez Aldo Leao la baja desde el fondo el hombre surgido en gimnasia esgrima de la plata hablamos de Cufre Chávez tuvieron que sacar la pelota sus compañeros Melín porque Chávez está muy muy maltratado está lastimado sí ahí renguea un dolor en la pierna derecha todavía no recompone bien la figura ahora sí llega Aldo Leao le da una palmada en la espalda el tema de la lluvia no arrecia el campo está en buenas condiciones tiene un excelente drenaje esperemos que no sea causa bueno que pueda propiciar cosas negativas la del agua como no arrecia Melín sí y aparte no le entendí nada o sea realmente el tema de Melín y el agua la explicación no le entendió nada pisotón ahí de Aldo Leao clarísimo sobre Chávez clarísimo no no es mi culpa que nos pongan atención muy bien ahora le digo una cosa Melín usted trae una malaria pero tristísima cada vez que se presenta en una cancha se acaba en diluvio ¿y yo qué culpa tengo? lo sé lo sé pues sí también el otro que tu culpa tiene ¿no? pobre Cerón ¿qué te digo? le ve la cara y luego le llueve pues no así no se puede en la vida no se puede ser tan malo con una sola persona pobre Cerón dos minutos del segundo lapso los dos equipos con diez elementos qué desconcentración rotunda por parte de Omar Bravo podía ser la voltereta esa presión que ya venía ejerciendo el Atlas esa motivación que manda el público desde la grada esto de jugar contra diez al Atlas le podía ayudar muchísimo el tema es que otra vez emparejó la circunstancia numérica en el terreno ya no está Carlos Hered Morales metió la mano por doble amarilla se fue Omar Bravo gana la pelota Cisneros le queda larga la saca Godínez busca desde el fondo Cufré endereza para Chávez da indicaciones León dejan con Herpe pasa a medio campo el cuadro visitante la academia se va preparando largo trazo para Flavio Santos Santos Wiking le entra con mucha confianza y cuando quiso cubrirla se dio color de que le llegaban por atrás y mejor la sacó a tiro de esquina no se da cuenta nunca Joel que parte muy bien Flavio Santos y busca hacer una pelota mala buena y tiene que mandarla a tiro de esquina cinco que van buscando posible remate la comba será hacia afuera le va a pegar el propio Santos ojo que aquí el Atlas lo quiere empatar quiere mandar el juego penales quiere ser campeón de copa táctica fija cuatro que buscan Kikín Rivera el segundo poste llegaba antes que todos León la ha rechazado en primera instancia Godine si viene Jefferson Jefferson empieza en carrera todos con gran velocidad rebote desde el fondo se mueren los pies del guardameta Pinto saca el chileno y la pone al medio sector a ver quién puede acompañar no alcanzó Flavio Santos otra vez ganando Monarca en la media cancha Aldo Leao el mariscal absoluto de campo que maneja con el cuadro Purépecha en círculo central para su compadre Valdés y Valdés con Ramírez ahora otra vez dejan con Montero a Montero lo sacuden feo le ha pegado León estamos con usted señor Cerón y otra vez sobre el número 10 el boliviano el atlista se levanta también Montero van con el señor Giovanni se hacen de palabras el árbitro se acerca atención porque ya muchos futbolistas también con el pretexto de la lluvia ya traen los de 6 tachones los de aluminio que esos son también especiales para pegar fuerte 49 minutos de tiempo corrido mueve la monarquía nunca ha ganado el título de copa el cuadro de Atlas buscando ser pentacampeón del certamen de esta edición que resurgió hace un año prácticamente vienen tocando con Mancilla Ramírez atención con el Chema Cárdenas retrocede bastante la monarquía tocan ahora por la banda de la izquierda se va ah bueno doctor es la lluvia es la lluvia la lluvia no la lluvia Manuel si no es Luis Miguel no culpes a la lluvia Melín por favor la clásica de lustra de los zapatos está viendo a ver a quien va a asistir buena más la mona se está viendo a Cárdenas y nunca ve la pelota carambola es un desastre de Olvera medio sector avanza el Atlas vienen para Matías Bozo tiene fortaleza física aguanta un poco trataba de descargarla para Flavio Santos ha perdido Ponch el Atlas arriba quien está calentando quizá como posible hombre de ofensiva el chino Millar pudiera ser el chileno Rodrigo que en la temporada con Tomás Boy fue de los hombres fundamentales ahí está con el número 20 aprieta un poco también Jair Barraza que tuvo varios goles en la Copa MX daba la vuelta Mancilla largo pelotazo para Montero si encara la puede hacer mala recepción ganó Cisneros que le trata de agarrar medida a diferencia de lo que no pudo generar a Mauri Ponce otra vez Montero en velocidad presenta la pelota Mancilla no va al área por eso retroceden con Aldo Leao marcando Lucas Ayala ahora sí se votó Mancilla recepción dirigida se quedó para Azurda sigue Mancilla lo elimina Chávez y tratará de meterle velocidad esta puede ser agradable para el Atlas llegan con Rivera levanta la cabeza en punta ya picaba a Bozzo no hay fuera de lugar llega Bozzo está el empate Bozzo 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 Gool 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 del Atlas Gool de Matías Bozzo llega y define sobre la marcha cruza Vilar crece la ilusión se acaban los fantasmas se puede ir la malaria el rojinegro el rojinegro se está levantando de un 2 a 0 quiere cambiar todo el drama y la historia negra que los va acompañando Pérez se olvida de marcar no se da cuenta que Joel está totalmente desfasado no hay fuera de lugar lo que decíamos cuando un delantero se aleja de la pelota se aleja de su emisor Edson Rivera se da cuenta que hace un fantástico movimiento Bozzo lo asiste la deja entrar calcula el bote poste cruzado es un gesto técnico en cuanto a la definición el movimiento y la asistencia grandísimo gol del equipo del Atlas ya lo empató la furia se lanza Chávez no hay falta pelota para Cufré que pasa abajo señor Cerón está como loco mata muy contentos un abrazo entre los tres entrenadores entre todo el cuerpo técnico aplauden el gran pase de Rivera me encanta como ve la espalda de la defensa de Monarcas y ahí se la pone en abuoso y define perfecto y se va a festejar allá con la barra con la porra que está en la esquina y Carlos Bustos como loco si Melina está verdaderamente desesperado el técnico de local se ha violentado Carlos Bustos su equipo perdió la pelota una vez más y bueno ya le empataron el partido está abierto el juego tenemos partido en esta cancha del Morelos que bueno buen espectáculo aquí en este escenario Cufré le mienta a la madre directamente al refri aparte le comete falta mansilla por una o por otra lo han amonestado doctor entre el reclamo toca la pelota Cufré pero es falta clarísima bien sacada la tarjeta amarilla el equipo de Atlas no recula o sea busca hacer esto Cufré porque sabe que si pica hacia atrás es probable que vayan a perder los duelos individuales Cufré para camina hacia adelante acaba cometiendo falta pero está buscando no meterse a lar el equipo de Atlas abren la cancha abren la cancha 8 minutos segundo tiempo el partido se puso bueno en el terreno de Monarcas Jefferson otro duelo más que gana ahora contra Sidero centro segundo palo está el tercero gol 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 de Monarcas llegó y leo llego llega y define segundo palo pone la cabeza y coloca el 3x2 para la monarquía festeja todo el pueblo michoacano se enciende de forma impresionante el Moreno que jugada de Jefferson es la figura de la monarquía cuando hizo lo que quiso con Amaury ahora Cisnero se lo lleva fácil y define el segundo poste con un centro que es la mitad del gol. Se equivoca de forma terrible Cisneros, intenta marcarlo está de espalda, le permite ganar a Montero, y aparte levanta la vista, parte interna, al segundo poste es un centro realmente maravilloso todo, todo lo genera Montero y Mancilla con este grandísimo instinto y esta capacidad para moverse dentro del área gana muy bien la espalda, Cufreno llega 3 por 2, respuesta inmediata inmediata del equipo de la Monarquía como están las aguas abajo Melín, ahora Bustos otra vez gritando de euforia y con ese grito bueno se sacude la tensión, el nervio por el empate, si, de inmediato no le dieron tiempo ni de festejar al equipo atlista cuando le cae la tercera anotación, muy buena respuesta del equipo de Monarcas y a ver ahora, bueno como defiende esta ventaja el equipo de Bustos. Quedan 35 minutos por delante, ahora platicamos con Cerón, el árbitro deja correrla tenía Monarcas por eso está Joel Wicke, ¿qué pasa con Mata? Si, Mata, les voltea a ver a sus auxiliares le dice, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿por qué no podemos defender? ¿por qué no podemos mantener el 2? ¿por qué no podemos empezar? ¿no? plantearte otra vez ver cómo vienen las cosas Mancilla puede no aparecer todo el partido pero en una, te está dando prácticamente la ventaja y posiblemente el título de la Copa MX creo que viene lo mejor, Cristiané, mejores minutos el cierre de un Atlas contra Monarcas muy bueno el partido está vibrante hay más de 8.000 atlistas en la cancha de Monarcas esto está para cualquiera ya lo va ganando el michoacano le vieron en este caso las ganas al Atlas en el complemento empató el cuadro visitante y ahora otra vez el local lo está ganando qué buen encuentro luego del bodrio que nos tragamos hace 6 meses en Cancún esto es otra cosa otra vez la Copa regalando un juego vibrante a matar o morir a un solo partido llega el trazo atención la quería ganar en zona ofensiva Lucas Ayala levantaron la bandera le corresponde le corresponde sí en 11 minutos el esférico al cuadro de Monarcas aquí está la jugada cómo se entrega Cisneros doctor García eso es lo grave está de espalda la portería no puede salir Montero se regala Cisneros e insistir levanta la vista Montero no se vuelve loco parte interna segundo poste y ahí aparece Mancilla prácticamente imposible para Pinto y para Cufré grandísima jugada eso lo dices bien es una fantástica final con altas y bajas grandísimos goles emociones esto es una final como tal Decio no te mueras nunca tú tampoco Decio esa es la magia de Don Decio por eso es el tipo que mece la cuna tienes esa parte de instinto de conocimiento bueno tampoco no es ningún chamaco es un hombre es un hombre es de estos otoñales impresionantes de estos hombres invernales primaverales y demás bueno doctor que con una mirada te lo dicen todo cambio de juego puede ser el 3 a 3 se prepara el atlas señoras y señores observen ustedes serpenerpenerpen disparo golazo que golazo gooooo 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 del atlas archi recontra ultra golazo Lucas Ayala quien se comió a Zidane le pegó como platini que es lo que hace parece Eder el brasileño Erpen se come a un lateral de calibre mundial la toca hacia atrás para Ayala llega y monumental doctor que grita el rojinegro esto lo gritó hasta usted doctor le viene gritando le viene gritando Lucas Ayala déjala 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 empálmala la pelota de forma sublime y aparte la pelota se le va abriendo a Vilar más allá del fierrazo la empalma también que la pelota se empieza a abrir y abrir que pedazo de final señor Feroni y señor Melín que bárbaros que final y siguen las emociones me estoy acordando del 99 con la golpe Toluca Cardoso Cepeda Osorno goles llegadas que bárbaros le dije le dije Melín que que la entrada fue como de Champions y entonces así fue así está por fin por fin algo algo en la penumbra algo en la oscuridad del 2013 doctor algo nos tenían que dar gracias Melín por existir tú también es un gran partido si esta copa se está revalorando muy bien con este encuentro 3-3 el que está enloquecido el que no lo puede creer es Carlos Bustos quiere hacer un cambio voltea aquí a la banca grita manotea viene aquí a platicar con Islas hombre le cambió la cara en segundos una vez más a Bustos ya lo sabe FUT Azteca tiene otro auto para ti es especial FUT al 40400 envíalo desde tu celular ya lo sabes FUT al 40400 llévate este regalo no se acaba doctor la copa está muy bien el tema y ahora qué hacemos con la liga pero la copa está sabrosa totalmente de acuerdo señor Melín viene cambio del equipo de Monarca exactamente si está dialogando ya Carlos Bustos ha decidido que sea Iber Ruiz el hombre con el número 17 el que ingrese al terreno de juego 10 contra 10 3 por 3 el partido está para cualquiera tremendo tremendo el juego final de la copa MX el centro quiere el cuarto el Atlas quien se llevará acabará la malaria de 45 años sin título sin vuelta olímpica del Atlas o Monarcas por fin conseguirá un título en este certamen en su historia nunca lo ha conseguido tuvo una final también en los años 60 y lo perdió con el ame del doctor se va preparando en el medio del manchón prácticamente del córner ahí trataba de sacar la pelota Matías Bozo no hay inconvenientes en hora de juego para el guardameta Federico Vilar la pone con Mancilla digamos que la reacción ha sido grande doctor porque cuando empató Atlas a los 3 minutos pin para adentro gol de Mancilla cuando apenas se iba sentando Monarcas otra vez con la ventaja 3 minutos más tarde llegó el empate del Atlas y si tiene esta capacidad de reinvención de ambos equipos porque ha habido altas y bajas muy buenas decisiones muy malas decisiones en ambas escuadras cambios atinados y una capacidad de ganar el partido por encima de cualquier circunstancia lo que hay que agradecerles al momento a Monarcas y Atlas es vinieron aquí a buscar ganar la final con argumentos con la pelota con la iniciativa y eso se aplaude cambio del equipo de Monarcas señor Melín Ruiz es el hombre que va al campo y el Chema Cárdenas es el que abandona será colocar a esa misma posición bueno lo del Atlas podrá tener 20 mil problemas podrá tener grillas internas terribles horrorosas pero indudablemente este equipo tiene un gran corazón tiene orgullo y lo está sacando aquí en la cancha y señor Cerón me atiende alguien del equipo del Atlas tiene mucha sangre Flavio Santos en la parte de la 100 ahí está siendo atendido le van a tener que poner un parche una gasa para que ingrese rápidamente Atlas juega con 9 en estos momentos pero con sangre no puede jugar ahí está Flavio Santos y King Rivera la deja para Cisneros va y encara Cisneros tiene a 2 en el área son Rivera y Buso no se anima a meter el centro si quiere meter el desborde al final de cuentas ni uno ni otro saca Monarcas no puede evitar desde atrás Godínez el movimiento de manos para el cuadro visitante que lo perdía 2 a 0 que lo perdía 3 a 2 y que lo ha empatado en dos ocasiones Cisneros Matías Buso haciendo un trabajo importante el número 30 descargando siempre de espalda la portería otra vez será lateral para el equipo de José Luis Mata ya ha recuperado Flavio Santos si le checan ahí la parte de la cabeza que no tenga manchas hemáticas le dicen que si tiene un poquito que hay que cuidarle también lo de la playera ya fueron por una nueva no va a poder ingresar todavía Flavio Santos es un golpe con Olvera totalmente circunstancial pero atrás no le importa tener 9 centro para Matías Buso es muy largo Federico Vilarzone jugando con Olvera bastantes metros por delante para avanzar lo sacuden como si fuera el Títer Vázquez como si fuera el Tyson el Tyson Márquez porque Giovanni Segura le puso una felpa terrible pues más o menos así está Flavio Santos Carlos Bustos se da cuenta y está incómodo con este partido de tanta vorágine Norte Sur y de vuelta de tanta respuesta y pregunta por eso decide meter a Ruiz y llegaba tocando la Ruiz pedían falta contra Mancilla no hay nada otra vez desarrolla la jugada el cuadro michoacano Aldo Leao para Montero en el área Ruiz y Mancilla Montero siempre con la pierna buscando la derecha va y engancha se está tropezando pisa el balón lo están observando no van y lo aprietan le salía Leone sigue Jefferson engancha contra Cisneros sigue Jefferson ah no voy ya se nos agrandó aquí lo valioso de Leone es que se da cuenta que está perdiendo también Cisneros y se le acerca le hace el dos contra uno y como bien dices tú no se vuelve loco no busca apretar sencillamente empieza a observar que haga cabriola y media Montero acaba rematando mal lo decíamos lo de Ruiz la entrada es para serenar las emociones es tengamos la pelota más es el mensaje que procura Carlos Busto y corte Carlos Busto perdón y cortemos este esta parte de tanta violencia y un partido tan vertical porque no está cómodo en ese escenario el equipo de de Monarcas eso es por eso la entrada de Ruiz mientras que el Atlas sigue provocando esta ida y vuelta ahí se siente cómodo el equipo rojineo Valdés para Ramírez ahora con Godínez Jefferson la pide por la banda se la dan en corto regresan con Godínez de aquí se están complicando otra vez Jefferson el más pensante pone en circulación a Pérez y Pérez estaba animando desde atrás rebote entonces sin inconvenientes en la zona definitiva la dejaba con docilidad León aguanta como puede Rivera que ya habilitó a Matías Rosso en una muy buena jugada y Rivera empieza a participar más más allá de esta grandísima asistencia Nigeria contra el equipo mexicano 9-45 por Azteca 7 final del Mundial Sub-17 y por supuesto también tendremos el México-Nueva Zelanda Tengo mello repechaje Brasil 2014 13 de noviembre 2 de la tarde ahora la neta si el Piojo le está gustando la final de Cómodo todavía tiene chance doctor no 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 la lista final todavía no se da Piojo pues aquí un mix entre el Atlas y Monarcas mira como vienen entonados y donde dejas a la América pues yo no los veo contra el Querétaro desentonados ya estoy nervioso doctor eso es un pesado contra Finlandia el América y el León junto con Oribe ganaron el partido fácil deje de estar inventando así nos vamos contra Nueva Zelanda no toque nada contra Finlandia el Carre Supremas el Mártires de Tacubaya reforzados por usted también le ganaban doctora Finlandia ahí estoy de acuerdo con usted bueno hay de todo la tiene Godínez este es Montero la deja entrar Aldo León tocando otra vez con Montero en medio campo la quería Cristian Valdés no se le entregan marcando Kikín llegaba después Lucas Ayala hombre del 3 a 3 golazo espectacular que hizo el número 8 otra vez Ruiz otro cambio más va preparando el Rojinegro estamos con usted señor Juan Bigón con el número 22 ya metió un contención Monarcas y también Mata responde con uno mismo de las condiciones similares va a meter un 5 con un escudo en contención Juan Pablo Bigón con el 22 al final decíamos fue muy agradable de ambas partes el matar o morir empezamos a entrar a este escenario en donde si ya no lo puedo ganar tampoco lo quiero perder es cierto falta todavía bastante trecho del partido pero ahí está lo decía bien el mensaje de Ruiz es tengamos la pelota pues ahí te va Mata y digamos exactamente lo mismo ya contengamos el partido seamos más serenos más cautelosos veremos cuánto se puede cuando aparte tienes 10 futbolistas por cada costado llegaba Flavio Santos como ferrocarril llevándose a todos Matías Bozo le marcan falta se queja Pérez dice Johnny lo agarré me están agarrando a mí los dos se tocaron obstrucción que marcaron al final es para el visitante esto Bozo te lo gana si te lleva exactamente este terreno de empujar de manotear de chocar de retener ahí te va a ganar Pérez es es un central elegante que no debería entrar este tipo de novelas era falta en favor del equipo de monarcas pero Bozo con esta capacidad de venta lo logra y es en favor del equipo del Atlas se la sigue pensando el Atlas dicen Vigón aguántame un poquito estaban pensando si Chávez le llegaba si no le llegaba al final nada más recibió instrucciones se prepara pelota detenida para la academia acá vendrá a mover con cuatro posibles rematadores van directo Federico Federico Vilar regresa rechaza y termina sacando una pelota bravísima parece que es es en urgencia pero está controlado porque aparte Vilar se perfila bien él de pronto intuye si hay un centro camino hacia adelante si viene la pelota directa eso en Rivera que empieza más allá de que es un chamaco inverbe todavía a generarte cuestiones muy agradables en favor del Atlas yo quiero a mi Kikín Rivera en la selección doctor totalmente acuerdo viene a disparar prácticamente el córner el propio Kikín Rivera la pone al segundo poste la pelota pica nadie puede rechazar rebote para Erpen atrás la quiere Cisneros sobre la marcha Erpen la pone muy buena sale Federico Vilar y rechaza con los puños no tiene salida Monarcas recupera Cisneros tenemos 67 minutos y contando ese tiempo corrido en la gran final de la Copa MX busca ahora Flavio se llena con la zurda y la manda completamente desviada cuando tiene tiempo y forma para perder un tiempo otra vez se precipita la pelota le queda ahí es adecuado final de cuentas la ves botando dentro del área y como está el partido hay que rematar hace un muy mal contacto al final se va Chávez José Chávez así es el sudamericano con el número 10 se va de la cancha es todo para él se viene Juan Bigón con el 22 ahí está en el terreno de juego de esta gran final de la Copa MX ya lo decía Cerón viene a hacer digamos esta doble contención a una sociedad junto con Lucas Ayala el del golazo de hace algunos minutos y qué pasa con Bustos dice algo está parado todavía tiene cambio no lo desarrolla está está pensativo las manos en la cintura quizá tratando de encontrar respuestas no soluciones a este 3-3 Raspaba Ruiz Monarcas aparte el viernes se juega la clasificación obligado a no depender de nadie si saca el triunfo contra el pueblo en esta cancha a ver cómo llega físicamente porque ya hay desgaste importante para el cuadro de Bustos todavía no tiene asegurado su lugar en las finales aquí está el kick-in Rivera dando un muy buen partido atención con Rivera filtra y deja entonces para Bigón que vuela y déjenlo volar ahí está Federico Vilar rechazando el capitán a dos manos ahora tiro de esquina por la punta de la derecha bueno ahora resulta que los del Atlas doctor ya son bombarderos la ventaja de Vilar es que está colocado ahí porque aparte se lanza de donde está ni siquiera tiene que moverse pero sí lo de Bigón decía vamos a contener vamos a tenerla pues ahí la primera guárdatela por poco la pone en la escuadra a centímetros de mejorar el golazo de Lucas Ayala en este momento está más cerca la visita de ganar la final que el cuadro de Monarcas siempre van con cuatro desde que se quedaron con uno menos en la cancha llega el centro para el rojinegro la sacude desde el fondo Godine recupera Cisneros está muy molesto Bustos Melín ahora platicamos con Melín que anda en el chisme viene el largo valorazo Godine es que quería luchar recuperación desde el fondo sin inconvenientes aquí está Federico Vilar saca un trazo interesante para Mancilla este aguanta y viene con el movimiento cambio de juego lo dejan para Montero Cisneros en el mano a mano tendrá que ayudarlo desde atrás el propio León la gente le pide a Montero que vaya hacia el frente no se quiso animar se frenó se censuró Montero en esta última jugada ahora sí lo va haciendo falta de Bigón pelota parada es a favor del cuadro que dirige Carlos Bustos que lo ganaba en dos ocasiones y que se lo han empatado falta todavía un trecho ya hay un desgaste importante otra vez Monarcas intenta abrazarse a la pelota y Atlas sigue sigue provocando coincido contigo estas sensaciones parece ser que el Atlas es ligeramente mejor en la cuestión emocional de cómo llega de cómo atacar Edson Rivera sigue siendo el tipo medular para que el Atlas en estos instantes sea ligeramente superior al rival hay gente del Rojinegro doctor García que está a punto de turrón que puede tener un infarto nunca han visto una escena así hace rato que no conocen esta historia la gente de edad sabe y a veces como que tiene un borroso recuerdo de lo que fue alguna vez una vuelta olímpica aquí la podrían conseguir llega al centro se está amarrando espantoso Pinto desde el fondo la saca Cufré es más le aplaude muy bien a Cufré se tarda tres horas en salir Pinto la pelota es a segundo poste dentro del área chica se tarda muchísimo muy bien Cufré le sudan las manos a los aficionados más de 30 mil personas apreciando este encuentro unos ya se encueraron señoras y señores comba cerrada ventaja para los que defienden son en este instante nueve cinco buscando remate y uno al rebote va Pinto saca con el puñetazo la deja a medias luchaba a Flavio Santos aquí vendrá Mancilla aguanta un poco el chileno y consigue de forma inteligente otro tiro de esquina más Monarca se da cuenta del frenesí del partido y necesita llevarlo a una onda a una situación mucho más serena más calma más cancina y parece también que lo empieza a lograr sobre todo con este par de tiros de esquina 18 minutos le quedan a la final de la Copa MX el centro es como si le hubiera pegado el doctor García infame hoy doctor ya cuando usted jugaba un genio pero ahora ya lo de Montero por ahí Cisneros levanta la cabeza sigue Cisneros se engancha tiene abuoso se aguanta Cisneros se agrandó como el de Chivas en los 80 toca y deja para Bigón Bigón levanta ojo con esta llegaba Kikín está grandadísimo Kikín sigue Rivera Cisneros le bajan el ritmo Monarca tiene una línea de 5 en el área ojo con Bigón que hace rato hizo figura Vilar toca en cortito compromete Ayala Ayala la abre no llega Erpen si lo hace Flavio Santos veo como gladiador al Atlas lo veo con este fuego con este fuego de campeón llegaba entonces Matías Bozo mete el taconazo no pasa nada Monarca tiene más calidad el tema es que ahora el ímpetu Rojinegro está buscando avasallar al cuadro Puro Pechada gran adecuación la que hace al poner a Facundo Erpen en lugar en el lugar Amaury mata el entrenador decide primero ok primero tengo que cortar todos los tiros toca y se asocia con Rivera entonces Cisneros se empieza a imponer a través de la pelota no a través del marcar a diferencia de Facundo Erpen que si marca mejor que el lateral izquierdo Cisneros se checó el premoral y el canino no pasa nada para Cufré está de pie señoras y señores le quedan poco más de 15 minutos a la final de la Copa MX la peina Bozo la tiene Vilar escuchamos a Cerón pasa muy poco con la banca del equipo del Atlas están muy nerviosos ansiosos cada que se acerca la pelota a la portería brincan buscan que sea el gol después del tiro de Vigón de veras ellos ya pensaban desde esta perspectiva se veía que no la sacaba del ángulo Mancilla vienen con Ruiz Puta Azteca contra los triteros y esos muertos ¿quiénes son? ¿quiénes son esos muertos? no quiero saber nada de ellos doctor los odio yo eh usted también siguiente pregunta por favor sí señor aquí viene moviendo el esférico en este sector Godínez llegaba en este caso Montero Montero levanta la frente quería pasar entre tres no pudo Lucas allá la pedía falta se molesta mata salió como héroe desde el fondo León y luego allá la enderezó largo pelotazo de Flavio llega en el mano a mano Matías Buoso el balón se escapa Melín la tiene en el fondo Federico se siente se ve nerviosismo en el equipo de Monarcas que trata de agarrar el balón que busca no bajarle decibeles al conjunto atlista pero el visitante no se lo permite y bueno el que sigue dando aquí pegando de gritos es Bustos Godínez la pone al frente Mancilla inteligente la quiere dejar de apoyo no llegó Aldo Leao tiene que apretar el ocho con mayor jerarquía Cisneros está cayendo de hambre en cada jugada no puede ser aparece Montero levantó la cabeza sigue Montero se quita Cisneros mete el centro busca arriba Mancilla estoico espectacular estuvo Cufré y luego Flavio Santos pierde en la salida pero el rebote le ha quedado en zona final al cuadro Rojinegro Bigón habilitando a Rivera y en el fondo Wiki elimina a Matías Bozo levanta hacia el medio sector Federico Vilar grita desde atrás con autoridad León y gana con la cabeza sigue sin marcar Cristian Valdeza a Rivera entonces cada vez que se mueve el futbolista número once del Atlas se encuentra la pelota y a partir de ese momento empieza a generar ya hay cansancio es más que natural insistir aquí estos chamacos señor Martinoli son jóvenes jugadores de la calle son conocidos como Glorias del Deporte este es un grupo de Europa que comanda un michoacano por supuesto que es Emilio Mora chamacos que de la calle que a través de la pelota han logrado reencauzar su vida gracias a este proyecto social llamado Glorias del Deporte tengo entendido doctor me contaba que es la primera vez que vienen al estadio Morelos y hoy vienen a la gran final de la copa y están sufriendo como una madre doctor como una madre les tocó un partido realmente fantástico entendiendo por supuesto que son de Michoacán y van a favor la monarquía en todos los rincones del estado y que decir en los Estados Unidos pero los del Atlas hoy son el cuadro más popular del país doctor en cada esquina hay un rojinegro antes todos escondidos ahora sacando pecho no los que van al estadio no los que son socios no los que están en los clubes sino los que de pronto ahora nada más llegamos de la final y ahora ya todos somos es más le digo una cosa doctor luego del Toluca y el cholaje mi tercer equipo es el Atlas me parece perfecto como lo ve como lo ve me parece inteligente y sensato tarjeta Mara de la Ciorcerón muy justa para Cisneros ya se ha habido Jefferson Montero lo jala de la playera del cuello es tarjeta amarilla para el 106 del Atlas reconocimiento también Martinoli doctor García para Terán para Erika Aguirre y también Ulises Jaime tres jugadores de la SU-17 que involucran estos dos equipos 77 minutos tiro libre Daniel Cisneros se lleva cartón amarillo ve nada más esa A gigantesca ve nada más esa A doctor que se va ensanchando conforme se acerca la cámara ve nada más o le metemos a la chela también una de las dos esa la usaba el pistache impresionante tiro libre a favor de la monarquía aquí está Montero Montero como que les gustó por la banda de la derecha ya saben que ahí está el pan llega el centro de Aldo Leao puede ser para Monarca se levantaba Mancilla pedían falta Godínez ganaba al final hubo infracción dice el referee el señor Fernando Guerrero es a favor de la academia Rojinegra continuamos con las buenas noticias en agradecimiento a tu preferencia FUT Azteca tiene para ti otro auto edición especial escribe en tu celular un mensaje con la palabra FUT y envíala al 40400 ya lo sabes es un automóvil FUT al 40400 hay pisotón de Matías pero se me había marcado una falta anterior Ayala difícil para Lucas ganó Olvera acá venía Cristian Valdés no pudo al doleado pero si el hombre que se había votado en este caso es Mancilla Montero en el área Aldo Leao se va acercando Montero filtra Mancilla no la esperaba luego Montero quiso el rebote Cisneros gana y participa Rivera doctor García se está enamorando del Kikín si, si, si empieza usted a planear la boda no me digas pero es un chamaco no importa no importa ya es mayor de edad a final de cuentas no importa partidazo partidazo de Rivera al principio no le encontraba la forma y el lugar en este momento es pletórico viene roba la pelota pica derecha doctor es usted como un pato es de pie plano doctor es tremendo tremendo lo suyo es incontrolable es un seductor muy bien os aplica te amo Rivera te amo de acuerdo Bigón 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 dejen a Bigón le pegó de zurda loco loco se pone Bustos Melín y ahí le dice algo a Jefferson y también a Mancilla no está está tenso no como en ergúmeno este hombre Carlos Bustos bueno con este resultado nos estamos yendo a la serie de penales y el juego señor García señores se está quizá convirtiendo en el que meta su gol pues gana tranquilo oiga doctor que hizo el Atlas desperdiciando minutos con Chávez en la cancha cuando este Bigón llega y le pega de todos lados al final le cuentas la verdad que las modificaciones que ha tirado a la cancha Mata le han funcionado insistir bueno aquí Motero se salva de 400 patadas sí señor Mancilla le pega de larga distancia entre chilenos te veas ahí está el guardameta Miguel Pinto la parte que viene en concha las manos buscando que la pelota no se vaya no se aleje aquí el remate de Mancilla busca muy bien un espacio esta forma de enconchar las manos para que la pelota le regrese al portero Pinto 10 por delante 3 a 3 el marcador quería Flavio Santos este es Federico abre la cancha para Godínez por lo menos 25 metros hacia el frente sin marca se va preparando Godínez baja un poco el andar toca hacia el frente liquida ligeramente a Mancilla que no es su fuerte nadie lo acompaña se tarda un poco Mancilla y se la regresa a Godínez era lógico Aldo Leao el cambio de juego podría ser para la mona Olvera aguanta Aldo Leao regresan los 10 rojinegros de zona final otra vez fue el wiki se agranda contra Matías Boso la viene cazando el Atlas quiere ganarlo con fútbol en construcción el cuadro Michoacano todo lo hace Montero todo lo hace Montero sigue barriéndose ahora la perdió contra Cufré no hay inconveniente el argentino que entró en esta parte complementaria le pone el pecho a las balas Flavio Santos y la de Ram Bercel la estaba Armando Sabroso incluida la del desde el Matías Boso Montero la figura de Monarca sigue Montero se multiplica León rechaza de manos para el cuadro Michoacano las escasas ocasiones que Giovanni León ha venido a hacer el 2 contra 1 normalmente le ganan a Montero cuando dejan mano a mano contra Cisneros pierde siempre eso le ha pedido doctor a León que vaya más a la marca de Montero cuidando a Cisneros que ya tiene tarjeta amarilla probablemente de una segunda le dice ven más recorre más hacia tu banda izquierda hemos hecho como 3 millones y medio de partidos cuando es un tema de matar o morir si señor y me parece que el 98% cada vez que viene usted hay penales si de acuerdo doctor somos cercanos a otra situación en efecto doctor soy un amante de la larga muy bien no me encanta que haya penales me encanta esta definición morbosa doctor que luego dicen claro los que pierden es que es un volado Manuel el volado Manuel es un gesto digamos técnico que pasa señor pero si Lucas Ayala se le metió el espíritu del suegro de Batoclete ahí aventando manazos con Aldo Leao tranquilos todos Bigón también involucrado y se calman le dice por favor sepárense el árbitro viene a quitarlos ahí de la reyerta del pleito de la bronca todo tranquilo ya producto de la calentura del partido de lo que está pasando llama a Bigón le está llamando también a Montero que fueron los iniciadores seguramente pues habrá un estate quieto para los dos entró Godínez y Ayala realmente los que se metieron en bronca fue Bigón y Montero hay un ligero empujón de Bigón que es claro Montero reclama y de pronto ya entran ahí los comandantes pero para tanto que se armara la gorda totalmente de acuerdo señor Melín se nos viene el último de Monarcas Armando Zamorano si está recibiendo las últimas instrucciones y se va a ir a colocar en zona ofensiva buscando encontrar una pelota generar algo para Monarcas en estos minutos finales este Zamorano era figura en Jaguares jugaba siempre ya tenía continuidad y de pronto no le dio bien en la monarquía inclusive hasta selecciones menores era un tipo asiduo a varias selecciones menores aquí de pronto lo colocan en cierta posición que no le conviene tanto contra Cruzul entró a jugar como un extremo por izquierda cuando a mí en lo particular me gusta mucho más por dentro pero bueno faltan 7 minutos ha sido un desgaste bravísimo los dos equipos con 10 hombres inclusive podría uno pensar que es hasta tardío la modificación quedan pocos minutos es directo a penales Bigón tocan con Erpen ahora con Cufré le baja los decibeles el Atlas de Guadalajara un cuadro tremendamente popular en la perla tapatía un equipo de abonengo y de estirpe un equipo lleno de sufrimiento una escuadra al que si se le va es por azar del destino por obligación familiar o por verdaderamente un instinto salvaje de sufrimiento doctor si decíamos es un equipo que vive en ese lugar en ese pantano de sufrir de la parte emotiva ese es el Atlas y así subsiste a veces con muchas dificultades el centro lo puede tener Flavio Flavio no le deja entrar ahora si Flavio define señoras y señores la tapa milagrosamente Joel Wiki era para la zurda para Flavio y luego cuando le quedó a la derecha se tardó puede ser para Montero rompe todo León a finales de cuentas hace un buen control pero no le deja entrar a la pierna izquierda busca acomodarse a su perfil adecuado para rematar a portería y de pronto muchísimas piernas se va a Godine señor Melín es el sacrificado sí así que a por todas como se dice una defensa es el hombre que deja el campo y va adelante un tipo que se va a colocar sí como volante y a mandar pelotas buscando a Jefferson y también a Mancilla buena discusión hay de Pérez con Carlos Bustos se dijeron de todo hablamos del central por derecha pidiendo en donde va a jugar Zamorano ahora lo utilizan insistir como un lateral izquierdo lateral derecho perdón el partido con Cruzul entró como un extremo izquierdo o sea ya es un comodín no como como futbolista reina dirían por ahí ah carambolas el que anda como rey impresionante como rey es el Kikín Rivera este el número 11 si Montero se destaca con el cuadro michoacano el 11 del Atlas partidazo de estos futbolistas todos terrenos el tipo ha pisado todas las zonas del campo ha defendido ha picado izquierda derecha se ha votado ha asistido partido redondo redondo de Rivera hermano pues puede que esto es para hombres le dice a todos y cuando seas árbitro marcas me alimentas cállate sale Bigón pelotazo incomentable que al final tiene Federico Vilar así sacudieron hace rato a Lucas Ayala el partido ha estado con grandísimo ritmo se corre mucho la cancha está buena aguantó el temporal corre perfecto el balón sinceramente el juego ha sido bastante bastante emotivo son de estas que a uno le duele que pierda alguno de los dos han hecho realmente un partido extraordinario se han reinventado han tomado malas determinaciones un par de expulsiones idas y vueltas respuestas inmediatas ante goles ha sido una final realmente fantástica por ambos falta contra León se lo puso verdaderamente de corbata Montero aparte Monarcas creo que tomó una grandísima decisión de regresar a esta camiseta a la original a la que a la gente le gusta y con la que se identifican y el Atlas es toda historia con esa una de las cosas que te mantiene y te da un sitio y un lugar es la identidad y está clarísimo que Monarcas y Morelia está clarísimente identificado con este tipo de playera no hay ni duda alguna yo quiero al Atlas Cerón con las medias negras que quieres que te diga si muy bonito uniforme el año pasado optaron por rayas horizontales fueron criticados y ahorita han regresado a lo típico a lo que es a los dos colores rojo y negro si pero las medias las quiero negras si o si estas blancas estas blancas no me gustan doctor pedían falta y Guerrero no la da parecen de la deportiva cancha 4 como bien dice usted otra vez Giovanni León entendiendo el partido y buscando hacer el 2 contra 1 hay un ligero obstáculo dice Guerrero juegue pelota larga Federico Avilar gana Melinque tenemos un incendio que es lo que está pasando me siento en Inglaterra hay humo bueno que se desprende desde las gradas han prendido por ahí algunas bengalas digo no no está permitido pero ahí están apareciendo en el graderío y es por eso que si hay bastante humo aquí en el campo doctor como cielo londinense aplomadísimo yo no soy abajo señor Belinque aquí no se ve absolutamente nada desde el palco poca visibilidad Stanford Bridge o la última es San Francisco doctor esto es verdaderamente la bahía le está tocando mansilla por cierto ahora este tipo de cosas en este partido no porque han jugado más o menos bien los dos equipos ahora lo platicamos atención con el disparo a larga distancia termina tapando el guardameta Pinto se recuesta entre la niebla doctor de forma inteligente Ruiz le voy a pegar a Porter si fue Ruiz el que acabó rebotando a gol en instancia final y otra vez Pinto que nos exhibe que viene o que buena técnica individual tiene para atajar la pelota todos los tintes tiene la final de la copa MX hasta ciegas no no esto doctor está increíble fantástico ahí está lo de Ruiz y como ataca otra vez muy bien la pelota Pinto no se quiere quedar con ella en ningún momento le da salida inclusive le da un pase de salida a su compañero Rivera fíjese que buena técnica o táctica lo último que nos faltó probar con la selección mayor ya para no verlos como juegan pues les aventamos así doctor eres malo imagínese en el Azteca contra Costa Rica Honduras Jamaica aventamos un fogón ahí tremendo y a ver quien ve igual ganamos un partido doctor pero aparte aquí no ve nadie aquí no se ve nada nadie llegaba Matías Bozo quiso filtrarla la gana Zamorano y viene con la última y nos vamos Montero se va animando Zamorano la quería por la banda intentó con Ramírez no hubo problemas para Lucas Ayala Vigón el Quiquín Matías Bozo en el área Matías Bozo la busca rechaza Joel Wiki este es Zamorano ahora el doleado nos vamos al tiempo de compensación Monarcas lo tenía ganado 2 a 0 y 3 a 2 pero no puede el Atlas con un tremendo corazón está tratando de hacer la chica porque al final de cuentas por actualidad por planteles por situaciones del torneo de liga e incluso de la copa y por la localía Monarcas es el favorito y por planteles inclusive el equipo Monarcas tiene mejores recambios digamos señor Cerón alguien del Atlas ha calambrado si ahí está el señor Lucas Ayala que ya se levanta que da un partidazo el día de hoy que hace goles que corrió que metió la pierna siempre muy entregado dos minutos más vamos hasta el 47 señores dos más a estos juegos sí que le agreguen 4 o 5 como acostumbran media hora no importa media hora realmente hemos disfrutado de un fantástico espectáculo insistir agradecerles a ambos ahí está el señor Bonilla es usted que ve ahí padrote no, eso es un genio es mi amigo el señor Bonilla ni se metan con él la mano que me hace la cuna y este de acá que está tratando va a grabar el nombre y no sabe con quién doctor aguántame las carras pues falta el tiro de los tiros penales o alguna genialidad en estos últimos momentos son compadres Decio y Bonilla ese par mata poca el cogerá el señor Recogeotopo Blanco par tercia de vividores si dice Blanco no lo digo yo si dice Blanco mi compadre Blanco pero se refería a otro par van tocando Bozo con Rivera se acaba el partido Rivera 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 mete el centro Joel Wiki tiempo agregado un minuto más por delante haciendo el lateral Cisneros deja hacia el frente ya dio la vuelta Bigón Bigón entró fresco Bigón quiso meter el centro evita el córner Federico Vilar la última chance será para Monarcas y Wiki se lanza como héroe por Epecha y va hacia el frente y la gente quiere que se la dan a Wiki llega Aldo Leao Aldo Leao un enganche de más pierde la oportunidad ahora ahora atacarán tres contra cinco si es que quiere el Atlas quedan veinte segundos no trae muchas ganas Bigón el que trae unos piques fantásticos es Guerrero falta falta contra Matías Bozo bastante clara doctor no como dice Guerrero no 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 yo ya esto ya se va a acabar falta clarísima en contra de de Bonarca lo que tú me digas es boda incluida le arrimó hasta el apellido Pérez a Bozo hubo luna de miel y hasta divorcio de todo una y otra increíble lo que le hacen a Bozo y Guerrero no la marca nos iremos cuando no a la tanda de penales doctor como la sacó de inglesa de aire Pinto la mejor atajada fue cuando el partido se acabó la acaba de hacer Pinto la verdad hay que agradecer insistir agradecer a este par de equipos a los entrenadores modificaciones buenas decisiones expulsiones golazos de ambas partes lo de Rivera fue realmente notable del otro lado Montero grandiosa final uno quisiera que todos estos cruces de matar o morir de definitores fueran de esta forma vemos señor Melín al señor Bustos empiezan a hacer la lista mientras del otro lado señor Cerón también empiezan algunos jugadores a recibir cierto masaje para buscar aligerar el tema de los calamos si la relajación un poquito vamos a ver quién tira les dejo el dato de que contra Alebrijes tiraron Omar Bravo no está en la cancha Goyo Torres no está en la cancha Yair Barraza no está en la cancha Ponce tampoco está solo está Lucas allá la que cerró aquí están los goles doctor García el primero lo hizo a los 6 minutos Jefferson Montero no puede sacar Goyo Torres sobre la línea otra vez a los 12 golazo por parte de Andrade lo tuvieron que sacrificar tras la expulsión de Morales un golazo realmente de bandera penal clarísimo de Carlos Morales le cuesta la tarjeta roja viene Omar Bravo lo cambia por gol dos minutos después también se hace expulsar y los dos quedaban con 10 grandísima asistencia de Rivera muy buena definición de Matías Bozzo esta capacidad de dejarla entrar y luego acomodar el cuerpo para rematar de forma cruzada Montero se quita Cisneros grandísimo centro y otra vez remata Mancilla y luego vendría me parece el mejor gol de la noche sin lugar a dudas junto con el de Andrade este fierrazo implacable implacable violentísimo de Lucas Ayala tres por tres insistir una joya de final decía Cerón pues todos los que tiraron penales con Rivera tienes buenos pies del lado de de Morelia señor Emelín de Monarcas ya platica Bustos de forma muy energética con su gente reúne ahí a sus futbolistas un team back ¿no? les los motiva les dice les dice cosas seguramente pues para para que se pongan ahí las pilas en el asunto de de los penales ahora mismo denme un minutito y les paso quienes tiran para Monarcas Matías Bosco quizá uno de los hombres experimentados que tendría que cobrar penal acá hay muchas vertientes lo hemos platicado en varias ocasiones doctor uno es a veces llegan y dicen quién se siente con confianza yo tengo una lista el técnico pero pues usted como quién es el guapo quién quiere tirar porque de pronto sabes que tienes muy buenos tiradores y normalmente son los que mandas al frente pero de pronto alguno no se siente confiado y uno de los que no esperas o que no tienes tan contemplado dice levanto la mano el ejemplo perfecto fue Raúl Servín en el 86 no estaba contemplado dijo pues yo voy y acabo tirando penal veremos esa situación y la otra la que siempre se ha manejado dicen los que saben de esta situación de tandas de penal hay que tirar primero eso tiene ventaja el que cierra tienen la situación o la presión de tener que cerrar solo para seguir viviendo no para definir de pronto eso es lo que dicen los puristas aquí está la Campos Camp con una joyita también una toma realmente espectacular repleto el estadio digno de una final Mata y Bustos se abrazan ahí en medio campo compañeros tengo los 5 de Atlas en continuación se los digo Buoso Cufré Lucas Ayala Bigón cerrará todo Flavio Santos ahí está el cuadro rojinegro lo decía Cerón hay una anécdota muy buena mundial del 74 la gran final penal para Alemania estadio olímpico de Múnich y de pronto pues hay penal va a llegar el bombardero Müller y Paul Breiner llega de atrás enloquecido se quita todo se pudo a la distancia y cobra nunca había hecho un penal en su vida nunca lo cobró lo metió en la final doctor López le preguntaba no no fue un momento de inconsciencia cuál es el problema lo quería tirar y cuál era el problema se me tocó y acabé definiendo a final de cuentas decide el equipo atlista tirar el primer penal viene Booso qué decir los dos son grandísimos porteros hablamos de de Pinto y Vilar no de tipos sumamente competitivos en esta situación de de penales y sobre todo del manejo de las emociones viene Booso al primero Luis dígame rápido por Monarcas Mancilla 1 Vilar 2 Zamorano 3 Iber Ruiz 4 y Valdés 5 Federico Vilar se prepara contra Matías Booso duelo en la cumbre por la Copa MX nerviosismo puro quién se lleva el título mucho rostro por parte de Guerrero va y platica con Pinto le dice Aguados dice no no Booso es buenísimo vas a ver cómo las cobra dice está bien nomás danos chance sácate del área salte para que empecemos a final de cuentas todo mundo se abraza en el medio campo dos equipos que se entregaron dos cuadros que dignificaron la final de la Copa dos equipos que verdaderamente el que gane va a ser dignísimo porque fue un muy buen partido de fútbol Matías Booso es capaz de lo mejor y de lo peor en un solo instante llega Matías notable sobresaliente Federico Vilar se lanza el palo derecho y evita la caída de su arco ahí está el impacto de Booso iba con violencia pero Vilar fue más que el número 30 del rojinegro salta justo en el momento aguanta hasta el final Federico Vilar es cierto da un par de pequeños pero muy pequeños pasos hacia adelante se lanza a la derecha era un fierrazo grandísima atajada de Vilar que tiene su virtud porque aguanta hasta la última instancia lo anticipaba Melín viene Mancilla contra su paisano Pinto Mancilla y Pinto Pinto contra Mancilla silbatazo de Guerrero llega Mancilla gol gol de Monarcas ganando la tanda uno por cero lo cobró bien el chileno la pone cruzando al guardameta al palo derecho le enseña la parte interna de la pierna derecha amagando que va al poste más cercano al final alcanza a enganchar el tobillo derecho y la pone al poste más lejano Pinto se fue antes de tiempo al final cambiaron de decisión no cierra Flavio sino que va a tirar el segundo no Cerón si 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 ahí va a estar Flavio Santos la gente de pie apoyando a Vilar atención silbatazo de Guerrero llega Flavio que bien la cobró parte interna doctor a media altura y para arriba con una grandísima fortaleza y firmeza no toma tanto carrera Flavio Santos un par de pasos hace un muy buen contacto Vilar insistir aguanta hasta el final está aguantando hasta la última instancia Federico Vilar para tirarse bien ejecutado viene el propio Federico duelo de guardametas esto siempre trae un morbo especial Federico contrapinto aguados aguados patética la actitud del aficionado que lanzó un vaso justo en la zona en donde se va a cobrar acá otra vez viene la orden del referi Federico Vilar al centro doctor con violencia esperando que se mueva el guardameta eso es exactamente lo que sucede Federico insistir también da un par de pasos decide amarrarse muy bien las agujetas rematar y partir la portería por la mitad gol de Vilar viene Kufre Kufre un veterano un hombre que en el vestidor mueve las cosas para bien o para mal pero las mueve un futbolista polémico internamente del Atlas un jugador que cuando ha estado en la cancha rinde acá está Kufre experimentado contra Federico Vilar llega el Atlas llega Kufre viene el impacto Federico misma historia que contraboso y mira de galón de novela dice ese soy yo lanzando mirada matadora otra vez es un fierrazo Kufre decide cruzar el remate y la grandísima virtud de Vilares se espera hasta la última instancia cuando realmente sale el contacto se tira a la derecha baja la mano derecha y hace una grandísima grandísima atajada Zamorano al cobro atención atención entonces Zamorano pocos minutos en la cancha se va preparando recién ingresado toma distancia silbatazo viene el impacto gol gol de Zamorano no tiene muchos sueños en primera pero le definió como si fuera uno de los que saben a diferencia de Vilar que aguanta hasta la última instancia aquí vemos a Pinto se está tirando ligeramente antes una milésima de segundo esto está siendo bien aprovechado por Zamorano parte interna al poste más cercano no hay rango de error para el Atlas Bustos observa el cielo quiere ganar título con Monarcas si lo falla el Atlas es campeón la monarquía de la copa por primera vez en su historia señoras y señores viene Ayala aquí está entonces contra Federico campeón Monarcas es campeón de la copa MX Federico Vilar se levanta como el héroe ataja tres de los cuatro penales que le disparan y Monarcas grita en el estadio Morelos ante la multitud y empieza a labrar su nombre en la copa nunca antes la había llevado a su vitrine es campeón de liga en 2000 y es campeón de copa en 2013 Federico Vilar tantas otras tardes y noches villano de la monarquía ahora es el héroe el héroe de los penales el héroe que se lanzó dos veces a la derecha y una vez a la izquierda para atacar y para atajar el disparo de tres argentinos de Bozo de Cufrey de Ayala trece violentísimos impactos en donde dos se tira a su costado derecho el otro lo hace a la izquierda aquí vemos a Islas y a Bustos normalmente este tipo de cuentos y de fábulas tienen se abrazan en medio campo eso normalmente engrandece al caído al derrotado y por supuesto al vencedor y Federico Vilar se va a llevar por supuesto las portadas consigue que su equipo Monarcas después de casi catorce años vuelva a ser campeón no en un torneo de liga si en un torneo de copa primera ocasión en aquella ocasión también fue por el tema de penales ahora lo hacen igual y aquí estamos viendo la parcialidad del Atlas que penosamente tendrá que sufrir y seguir ilusionada y esperando que esta mal área de poder ganar algún torneo se pueda romper y aquí están los justos vencedores porque fueron mucho más bravos más estables en el tema de los cobros de penal y contaron con un portero que atajó tres de forma adecuada este es el pueblo michoacano que grita y que goza del otro lado de los atlistas con la oscuridad eterna esta que no se acaba nunca que nunca se encuentra la luz al final del túnel algo ya de película algo ya de psiquiatra lo del Atlas es increíble lo que le puede pasar a un cuadro que hoy fue valiente y que se levantó dos ocasiones de la lona y que fue contra las últimas instancias y que puso el corazón y estuvo cerca del triunfo pero que termina como siempre termina el Atlas así con la ilusión rasgando la gloria pero no consiguiendo la Monarcas es campeón porque Monarcas hizo un partido también inteligente con mucha fiereza con mucha evidentemente vehemencia doctor porque también hay que soportar hay que soportar estar ganando y que de pronto te levanten un 2 a 0 y que cuando vas ganando 3 a 2 te lo empaten a los 3 minutos y que te empiecen a sacudir y que te rebasen por momentos y que encuentres en los penales a un héroe a un monumental guardameta como esta noche se ha presentado Vila si a final de cuentas está claro y es muy difícil de entender lo que le sucede al Atlas ahí vemos a la afición hoy me parece hoy por el partido que dan hoy no por lo que ha sucedido en otras instancias y competiciones hoy el pueblo rojinegro debe sentirse muy orgulloso de sus guerreros y que decir por supuesto del otro lado ya lo mencionabas esta alternancia que vivimos durante el partido donde dominaba uno y parece que aplastaba y de punto recuperaba el otro y parece también que aplastaba realmente una final fantástica en dos monarcas gana a través de Vilar señor Melín gracias aquí estamos con Jefferson Montero Jefferson son campeones y fue un partido dramático pero que al final monarcas puede sacar muy bien bueno si yo creo que teníamos la mente puesta aquí además era en nuestra casa y creo que la gente se merece se merece el título después de tanto tiempo muy emocionados esto esto fue quizá se les iba a salir de las manos estaban encima estaban al frente los empataron se tuvo que ir hasta los penales teníamos que estar tranquilos yo creo que hemos hecho un gran trabajo y gracias a todos bueno pues ahí están las palabras de Jefferson Montero bueno pues celebra la monarquía el Atlas dignamente se presenta en el estrado espera que le entreguen sus medallas como segundo lugar de la copa mucho que pensar en esta institución hoy se dignifica la camiseta hoy se recupera este estirpe que quiere el pueblo rojinegro esta sangre que los hace auténticos y que los hace inigualables que también en las buenas y en las malas hay que ser del Atlas y esto lo dominan y lo manejan como ningún otro Monarcas Monarcas está feliz ahí está el señor Dávila feliz de la vida abrazándose otro título para la monarquía ahora de copa le dice Vilar, Vilar yo te llevo con motela que cantes con mi hijo a que sea que telonés te amo dice el señor Dávila ahí estaba también Pablo Hoy un equipo de insistir que también no ha sido tan frecuente en el tema de los éxitos se ha acercado en algunas ocasiones hoy lo consigue ahí están abrazando a Carlos Morales consolando digamos lo que sucedió con el lateral izquierdo está llorando Carlos a final de cuentas 14 finales se dice fácil hoy puede y lo va a celebrar por supuesto como bien merece más allá de de esa tal vez mala decisión de meter la mano y complicar a su a su propio equipo a final de cuentas se encontró en sus compañeros tipos solidarios que levantaron la mano y compusieron la plana ahí están ya los los dos equipos bastante rápido así el protocolo los dos se le ponen rápido la verdad nada más Decio llega a la cabina de Azteca y empieza a absorber conocimiento claro empieza a permear de forma impresionante toda esta sapiencia que nos caracteriza doctor y que nos han tratado de imitar pero pues no nos alcanza ni los talones muy complicado ahí vienen los chamacos con las medallas del vencedor y el vencido que bueno habrá un protocolo tendrán que entregarse ya Vilar se pone como capitán para recibir la medalla y la copa lo propio hace pinto se pone en primer lugar el capitán del equipo ahí también va el señor Árvaro Dávila estamos ordenando para que vengan las autoridades los jerarcas y procedamos a la entrega de los reconocimientos la medalla al segundo lugar y por supuesto medalla y copa al equipo de Monarcas se abraza la gente en la grada el público está muy satisfecho en su mayoría sigue cayendo la lluvia en el terreno del Morelos el presidente del club abrazando a Federico Vilar y viene la orejona tenosca doctor se viene preparando ya la Champions Nacional y con guante incluido para no rasparla realmente es hermosa es hermosa la copa que hoy levantará en primera instancia por supuesto Vilar y luego la tocarán todos se aventarán de panza se van a hacer desparramados y demás ahí está la copa que es preciosa ahora esperamos que salgan las autoridades y ahí vamos ahí vamos caminando poco a poco el señor Bonilla ahí pues tirando rostro y esperando ya que se acerque ahí está Deseo de María donde está en un rincón manejando como como Beckenbauer doctor todo es un mariscal y ahí está primero se va a premiar reconocer a Guerrero Rangel Salinas y Macías atingente lo que sucedió es cierto algunas patadas y demás dos expulsiones las dos me parece estuvieron de forma adecuada ya se ponen los cuatro árbitros para recibir también su reconocimiento y ahí vienen otra vez las chamacas con las medallas para los árbitros ahí están las princesas con como decía el doctor con las preseas para los referis en términos generales el partido fue tan emotivo que los árbitros terminaron por ayudar es cierto que hay un un par de jugadas bravas en donde quizá se dictaminaron cosas no tan correctas pero no influyen directamente en el juego doctor hasta lo que tenemos entendido esa es la realidad cuando normalmente un juego es llevado a estas instancias de que se pelea por la pelota la iniciativa y demás el árbitro pasa a ser lo que debería ser siempre un complemento sencillamente un conductor en términos generales Guerrero los fue así ya se ha estuvo un par de pecados en algunas posibles entradas no directamente al marcador ahí vaya la pancarta pues siempre no la pone exactamente a la mitad del terreno de juego para la foto doctor doctor para la foto por supuesto del campeón de la Copa MX muy organizadito la verdad que hay que reconocer de pronto hay protocolos larguísimos y malos y empantanados y sucios este al momento ha sido impecable muy limpio nadie de los que no deberían estar no están ahí en el podio salen los cuatro de verde y ahora sí premiemos a los importantes a los 22 futbolistas por supuesto bancas incluidas de Atlas y Monarcas poco a poco abandona la gente del Atlas incluso hasta por petición de las autoridades que vayan hacia hacia los vehículos hacia los automóviles con los cuales han llegado a la vecina ciudad de Morelia de Morelia y ahí está Don Decio pues entregándola a cada uno de los directivos y también de el cuadro que ha sido vencido el día de hoy el Atlas de Guadalajara la medalla incluido también el cuerpo técnico Sí, ahí está el señor Obledo mata el señor Torres y lo más valioso y es un gesto fantástico es la gente de Monarca hablamos de los futbolistas todos al unísono aplaudiendo insisto cuando tú eres ganador y eres capaz de reconocer a tu oponente al caído eso automáticamente te engrandece eso lo hace Monarcas porque se da cuenta que tuvo realmente un equipo sumamente gallardo del otro lado ahí está Millar que no fue utilizado a mí me parece un futbolista realmente extraordinario exquisito artístico no jugó Ponce que tuvo que ser cambiado porque realmente el partido lo sufrió lo padeció y ahí va poco a poco de eso de María integrando el tema de Edson Rivera insistir qué complicada lectura para ciertos futbolistas del Atlas más allá de las problemáticas vividas lo que hace hoy Edson Rivera es realmente como dice usted notables hay que apuntarlo hay que aplaudir que este chamaco que fue a Portugal que no tuvo suerte que regresó hoy puede ser un tipo realmente importante no solo para su equipo sino por supuesto para el fútbol mexicano ahí está Erpen ahí está Barraza Cufré Bozo que le puso emotividad que podemos criticar o no Bozo tendrá maneras que gusten o no pero el tipo le gusta competir y hoy lo volvió a hacer haciendo realmente un gol que metió otra vez en carrera a su equipo doctor me gusta trabajar con usted me está llevando al rincón de las lágrimas doctor qué oratoria qué oratoria ¿quieres que te bese la boca? no, no, no no es para tanto lo admiro pero me da asustado un poco pletórico su discurso doctor es como un político se me están acabando las palabras si le pido a Decio que vaya un poquito más rápido por piedad pero mira acá está el pueblo rojinegro algunos que todavía no han abandonado el estadio Morelos pues siguen aplaudiendo a su equipo a este cuadro que le saca más canas que satisfacciones pero que al final de cuentas por ahí como se dice en la grada el sentimiento el sentimiento no se negocia y los rojinegros serán así hasta los últimos días de su existencia quién sabe si algún día verán al Atlas en otra final si verán campeón de algo al Atlas de Guadalajara lo que quieren es que por lo menos permanezca en primera que se vaya saneando la estructura interna que si se tiene que vender el club para que se quede en la ciudad y que mantenga estos colores y este nombre que se venda y que venga gente con orgullo con dignidad con proyecto serio y que organice una institución que tiene una marca muy importante como es la del Atlas la historia del Atlas lo merece ahí estaba el señor Ruiz el presidente y ahora arrancamos del otro Laredo ahí está el señor Islas diciéndole muchas gracias mi deseo y también la gente del Atlas no tan efusivos pero aplauden y reconocen al ganador aquí está lo que decía el doctor el doctor Cadena están todos fantástico voleibolista era horroroso como voleibolista acabó siendo doctor que bueno que entendió que por ese lado no tenía la mínima posibilidad ahí están los chamacos que de pronto los chamacos crecen así es a través del éxito del ganar insistir monarcas le costó muchos años volver a repetir esta hazaña de ser el campeón aunque sea en una copa MX y vemos allá varios chamacos empezando a besar el escudo Montero decíamos para mí el mejor futbolista en el lapso regular luego le dijo Vilar quítate que ahí te voy yo me encargo del tema de los penales Mancilla que metió gol un hombre que también tiene mucha polémica a su alrededor pero que cuando se dedica a jugar mete goles en todos los equipos en donde ha estado es un futbolista que generalmente le va bien en cortos lapsos de tiempo que tiene buenas temporadas de arranque Carlos Adrián Morales con lágrimas verdaderamente lo está sintiendo mucho este triunfo es un hombre que le ha remado a lo largo de los años que siempre ha jugado con una línea regular importante que no se lesiona que ha sido digno con su carrera que ha jugado en muchos equipos que ha ganado algunos títulos que es un todoterreno ahí está Godínez este chamaco que fue utilizado en lugar de Salinas Olvera que fue un hombre también utilizado como rescate cuando vino la expulsión de Carlos Morales y ver de pronto estos chamacos como Godínez levantar una medalla resulta sumamente grato también se empieza a apostar por algunos jóvenes importantes ahí está Iber Ruiz Eber Guzmán Eber Guzmán recibe otra vez esta posibilidad jugó contra Cruz Azul de titular ahí está es parte del equipo campeón ojalá ojalá retome el rumbo qué decir dejó el wiki una copa de oro dantesca y de pronto regresa a ser este gran capitán Pablito Boy muy efusivo y por supuesto Ramoncito un ícono de esa institución hoy como parte de la directiva hay que decir de cantautor por poco a ver si no se empieza a cantar brujería el señor Álvaro Dávil pues bueno si quiere echarse un palomazo no estaría mal ahí está don Álvaro recibe un par de cachetadas impresionantes por parte de Decio muchas felicidades eran de cariño se ve que también es muy efusivo y mira eso mira eso como se va a campeón del box doctor le levanta el brazo ahí a Federico les van a entregar el trofeo la gente del Atlas se va retirando poco a poco hablamos de los futbolistas y el plantel del estrado y acá está la monarquía campeón de Copa MX ya la consiguió Cruz Azul ahora Monarcas por primera vez en su historia se termina llevando el título y acá la va a levantar Federico Vilar junto con sus compañeros ese es el grito del campeón ese es el momento que sale publicado en todos los periódicos el día de mañana doctor García la copa es de Monarcas le dieron seriedad al torneo la atendieron bien llegaron a una final supieron sufrir reconociendo insistir al Atlas que los puso contra la pared los condicionó hubo respuesta en varias ocasiones a final de cuentas levantan la copa no es solo la labor de un partido sino de una suma de virtudes de bondades de trabajo de esfuerzo cualquier título tiene que estar y tiene que descansar en muchísimas factores en muchísimas personalidades no solo es 1, 2, 3, 4, 5 tipos son muchos vemos a muchos vestidos de amarillo con la franca hay otros tantos que no aparecen que también son igual o más importantes de esa institución de Monarcas pues salen los jugadores dan la vuelta olímpica poco a poco el público se regocija los aplaude están felices el próximo viernes la monarquía en esta misma cancha se juega su pase a la liguilla contra el Puebla para no depender de nadie ganando el partido estará en las finales si no llega a conseguir el triunfo contra la franja tendrá que esperar resultados de sábado sobre todo arrancó muy bien el equipo Monarcas hablamos en la liga ya ha venido ligeramente a menos esto era importante poder de alguna forma detener esta inercia ligeramente descendente lo hacen de forma autoritaria ganando un torneo no existe mejor medicina que ganar los torneos que juegas insistir ante un fantástico rival como el equipo de Atlas y veremos el viernes aquí contra Puebla con un desgaste importante jugaron con 10 hombres el tema emotivo el estrés y todo lo que genera normalmente una final y cuando Maxime cuando llegas a las instancias finales o de urgencia que es el tema de los penales inclusive el festejo es contenido es agradable celebran saltan no hay una euforia desmedida y eso también se agradece de hombres sabios es saber festejar también con ese tipo de mesura ahí está Guzmán ya se volteó la playera con el 14 y Andrade ya lo decías estos futbolistas que y si logra darle continuidad a sus buenas maneras no uno o dos torneos no tres o cuatro partidos este hombre sería elemento de selección nacional el problema es cuánto tiempo juega bien a la pelota hoy lo hizo durante 40 minutos y fue una de las máximas figuras también de Monarcas va agarrando sabor va agarrando sabor poco a poco la copa ese es creo que es un un sano regreso del torneo porque lo ganó Cruz Azul que lo aliviana porque hoy el Atlas estuvo cerca porque Monarcas nunca la había conseguido porque también lo ganó un equipo del ascenso porque hay chance para que todos participen y todos puedan competir porque le van encontrando el ritmo estos partidos de un solo juego matar o morir doctor García me parece que la copa incluso puede involucrar más equipos que tengan condiciones de soportar el torneo a un solo partido ida y vuelta como pasa en la copa del rey y que termina dando este tipo de espectáculos el formato es perfectible sin lugar a dudas ya también le agregaron lo que decía Melín la posibilidad de ser México 3 en Copa Libertadores un premio realmente seductor o sea ahí va caminando la copa MX insistir no tiene por ahí la problemática de algunos otros torneos que de pronto entorpecen hablamos los internacionales que también varios clubes mexicanos tienen que atender pero coincido contigo va agarrando color ¿no? y para instaurar una copa un nuevo torneo después de mucho tiempo desaparecido se necesitan este tipo de pequeños dulces y tiene que ver directamente con este tipo de partidos lo de Atlántico Azul fue terrible pero hoy esta final realmente dignifica que exista hacia adelante sí perdón Luis aquí estamos gracias con Federico Vilar indudablemente la figura de esta de esta final de la Copa Federico son campeones sí gracias a Dios somos campeones a disfrutarlo con toda esta gente con toda la familia la gente que nos quiere y con todos los compañeros que son han hecho un esfuerzo enorme un partido dramático muy sufriendo que se tiene que ir a penales sí sí un partido a todo o nada nunca están definidas las finales hasta el final precisamente y hoy no fue la excepción dos equipos que lucharon que que dimos todos en los penales aguantaste hasta lo último mira puedo aguantar un poco puedo intuir otro pero la mayor el mayor porcentaje de suerte así que hoy estoy tranquilo feliz sabiendo que la Virgen de Luján me ayudó Federico felicidades muchas gracias ahí están las palabras de Federico Vilar la figura de esta monarquía en la final de la Copa MX feliz muchas gracias mis nosLam les les Gracias.